La sesión plenaria de la Asamblea Legislativa está suspendida para esta semana. Tras ser acusado de difamación, el secretario de Transparencia fue absuelto por un juez de sentencia. Yo no creo que regresando al pasado sea buena idea para construir la esperanza del futuro. El presidente brindó postura sobre la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Dice que lo mejor es cerrar las heridas. Y este día se espera un ambiente bastante caluroso y por supuesto la presencia de bruma. Más adelante les cuento más sobre el clima. La actriz Charlize Theron decidida a erradicar el SIDA antes del 2030. Y en los deportes, Club Deportivo Águila continúa buscando afinar su plantilla de cara al torneo Apertura. Miércoles 20 de julio del año 2016, iniciamos la mitad de la semana con esta hermosa panorámica del Mirador de los Planes de Renderos. Desde ese lugar se puede observar la carretera al aeropuerto San Marcos y una parte del lago Dilopango, estampas de nuestro país. Así comenzamos. Gracias por preferir informarse en compañía de Noticiero Hechos. Gracias también a las personas que ya nos están sintonizando a través de la señal de Sky en el canal 181 o a través de nuestra transmisión en Facebook. Tenemos mucha información, hemos estado muy pendientes de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Un hecho muy lamentable, por cierto, del que nos enteramos ayer en horas de la tarde, noche, a raíz de las lluvias. Es un hecho muy lamentable. Un niño de solo cuatro años fue arrastrado y bueno, el desenlace fue fatal. Una corriente del río en Ciudad Arce. Le tenemos todos los detalles de esta información. Ya en unos minutos se lo presentamos. Así es, dentro de poco estaremos hablando sobre esta situación que se convierte en la primera tragedia provocada por las lluvias de las últimas horas. Y también les adelantamos que hoy en la entrevista vamos a estar abordando qué está pasando con los diputados suplentes. Con nosotros van a venir a hablar, bueno, diputados precisamente de la Asamblea Legislativa. Nos referimos a Guillermo Gallegos del partido Gana, a Antonio Armendariz del partido PCN y a Ernesto Mason del partido Arena. Ellos nos van a explicar qué está pasando en la Asamblea Legislativa, por qué no habrá plenaria esta semana y por qué algunas comisiones también no se han estado reuniendo. Ahora, si hay una diferencia y muy notoria, y también lo han destacado a través de las redes sociales quienes compartían este video, y es que la intención entre una persona y la otra es totalmente distinta. Le crees a una y a la otra no mucho le crees. A Michelle Obama sí se lo crees, pero a Melania Trump es... Acordémonos que Melania Trump es más una persona acostumbrada al show business y que a la política y hablar en público, pues se ve que no es uno de sus fuertes. Y son perfiles totalmente diferentes, conocemos también del perfil profesional de Michelle Obama, una persona graduada de Harvard, con honores también, así que son dos personas muy diferentes. Con mucha simpatía ella, ¿verdad? Tiene mucho carisma. Y diferencia de credibilidad también, ahí está a quién le creemos más, a quién no le creemos, pero bueno, también tendremos ahora importante información sobre el clima. Les empiezo contando y dando la recomendación que todos lleven y desde ya preparen su paraguas, y es que para este día se siguen esperando lluvias, además de como ya escuchamos, un ambiente bastante cálido y brumoso en horas de la tarde y principio de la noche. Así que preparar ese paraguas y por supuesto la ropa adecuada para que nada de eso nos agarre por sorpresa y mucho cuidado también a la hora de conducir. Sabemos que eso se complica más cuando hay la presencia de lluvias. Sí, solo para reforzar lo anterior, porque muchas personas en Twitter siguen sorprendidas y me dicen qué es eso que está mostrando. Es la esposa de Donald Trump, la primera, esta señora muy guapa, ¿no? 45 años tiene Melania Trump. Está joven, relativamente 45 años. Y en la convención republicana, que es la que se está celebrando ahorita, pues da este discurso que es, como ya vimos, prácticamente copiado a calco, calcadito, papel carbón, lo que dijo la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, hace ocho años en la convención democrática. Un gran error. Ese es el escándalo, ¿verdad? Y como, no sé, Célida creo que decía, o Manuel, alguien se quedó sin trabajo ahí en el staff de Donald Trump, porque ¿quién la asesora a ella, no? Definitivamente. Realmente estamos acostumbrados a que los Trump generen polémica, tal, no creo realmente que haya sido una forma de llamar la atención, y como ya decía, el que lo hizo, como que no fue una buena acción, una buena decisión utilizar este mismo discurso, porque al final sí está haciendo que hablen de ellos, pero no está haciendo que hablen de nada bueno, de nada bueno. Así que vamos a ver al final en qué resulta todo esto. Sí, Lina, metió las patas, como decimos. Bueno, pues ya vamos a seguir hablando más adelante de esta situación de los Trump y de toda la convención republicana, pero por ahora también es noticia en nuestro país el clima. Sí, que bueno, ya les comentábamos un poco sobre esta noticia muy lamentable de la que nos enteramos ayer, que nosotros le vamos a presentar más adelante el detalle de lo que ocurrió a raíz de las lluvias. Nos estamos enlazando en este momento con Marcela Rivera hasta el Centro de Monitoreo de Amenazas y nos tiene reporte de qué es lo que podemos esperar en cuanto al clima para las próximas horas. Buen día, Marcela, adelante con tu reporte. Buen día, compañeros. Así es, me he trasladado desde el Ministerio de Medio Ambiente para que ustedes, amigos televidentes y ustedes también, compañeros, conozcan cómo van a estar las condiciones climáticas para este día y el día de mañana. Así que ponga mucha atención a la información que nos estará brindando la meteoróloga de turno, Cidia Marinero. Muy buenos días, coméntenos. Buenos días. Bueno, el día de hoy, miércoles, vamos a estar con los remanentes de humedad que ha dejado el paso de la onda tropical el día de ayer, que dejó fuertes tormentas y lluvias en el transcurso de la tarde, noche, incluso en primeras horas de la madrugada sobre el país. Y el día de hoy, pues los remanentes de humedad nos estarán influenciando, así como también el ingreso de humedad desde el Pacífico, desde el Caribe hacia nuestro país por el flujo del este. Además, también estamos viendo una onda del este, una nueva onda del este que se acerca para este día a las costas de Nicaragua y todo esto, pues mantiene cierta inestabilidad y estas probabilidades de lluvia para la ocurriza de tormentas y lluvias siempre en horas de la tarde y horas de la noche. Están nuevamente de forma dispersa, por lo general de moderada intensidad, pero para este día las estaremos viendo un poco más para la cordillera volcánica y la franja norte del país, del centro hacia el occidente del territorio. Para el día de mañana me comentaba que esas lluvias se iban a sentir más. Sí, esperamos que con respecto al día de ahora, el día de mañana, pues veamos un poco más de presencia de lluvias, siempre de forma dispersa, ya que tenemos el desplazamiento de esta onda del este que le mencionaba que para el día de hoy se acerca a Nicaragua. Entonces, estos sistemas se comportan muy similar a una onda tropical y es por ello que esperamos que nuevamente las lluvias se presenten dispersas y siempre de moderada, fuerte intensidad para el día de mañana. Ok, muchísimas gracias y bueno compañeros, como ya escuchamos, esperan lluvias, así que amigo televidente, si aún no ha salido de su vivienda o si no tiene paraguas, vaya a comprarlo y no olvide tampoco la capa ni el abrigo porque va a continuar lloviendo sobre territorio salvadoreño. Información importante que nos brinda Marcela desde el Ministerio de Medio Ambiente y que tiene que ver con la situación climática para las próximas horas, se prevé lluvias, lluvias como las que ha vivido El Salvador desde anoche. Más lluvias entonces para las próximas horas pendientes, Marcela, de lo que pueda ocurrir entonces, nos enlazamos más adelante. Claro que sí compañeros, feliz día. Igual para ti. También tenemos información sobre el tráfico, tenemos a Néstor Hernández a esta hora. Néstor, ¿qué información nos tienes? Manuel y compañeros, buenos días. Estamos acá sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo y bueno, ya estábamos hablando sobre estas lluvias, estaban conversando ustedes acerca de cómo va a estar el pronóstico del tiempo y bueno, a las horas de la noche sabemos que llovió bastante fuerte en diferentes zonas del país. Vamos a mostrarles acá, al menos en la Alameda Manuel Enrique Araujo, hay zonas donde todavía hay acumulaciones de agua, así que tenga mucho cuidado, si va a circular por acá, no se le vaya a barrer su vehículo porque está bastante lista la carretera. Incluso le vamos a mostrar, unos metros antes de llegar a la Avenida Olímpica se encuentra una acumulación de agua, así que ven ustedes la gran cantidad que se está acumulando. Puede que en algunos minutos esto desaparezca, pero de momento todavía se ha acumulado agua y esto puede generar inconvenientes en cuanto a transporte colectivo, que es el que sobre todo se maneja a esta hora de la mañana por la Manuel Enrique Araujo y que si tenga mucho cuidado también los peatones, si usted va a circular por acá, a la par de un banco, uno de los bancos nuevos que se encuentra en esta zona, puede caer mucha agua, sobre todo si usted va circulando como peatón porque hemos visto grandes cantidades de vehículos que vienen a la hora de que circulan por acá, pasan por la acumulación de agua e incluso han estado cerca de mojar a las personas que van circulando por la acera porque todavía está esta acumulación, incluso pueden ver ustedes la calle en este momento, cómo se encuentra de lisa acá, así que esto es importante que lo tomen en cuenta porque como les decía, ya decía también el pronóstico del tiempo, las lluvias pueden mantenerse, pueden regresar en cualquier momento, así que incluso les vamos a mostrar el cielo, que a esta hora está completamente cerrado. No se ve que vaya a abrirse en algún momento, al menos en los próximos minutos, porque ven ustedes nubes por todos lados, por todos lados en la zona de la capital, así que vamos a estar pendientes si se regresa la lluvia en los próximos minutos o qué es lo que va a suceder, pero sí, hay que tener mucha consideración si usted va a circular por acá, hasta que su paraguas en algún momento pueda llover, pues no vaya a enfermarse, lleve su respectivo abrigo, así que esto es lo que está sucediendo acá en la zona de la Manuela Enrique Araujo, la Alameda Manuela Enrique Araujo, y que a esta hora ustedes pueden ver, los vehículos ya están circulando de manera normal sobre esta vía, una de las más principales, sobre todo si usted busca la Plaza Salvador del Mundo, busca la carretera Panamericana, así que tómenlo en cuenta, así que como les decía, acá están todavía acumulaciones de agua, la calle está muy lisa, así que tengan mucha precaución. Compañeros, regreso con ustedes. Esto lo que nos indica en eso es que la temporada de lluvias ha llegado de lleno, y que el fenómeno de la niña, pues como han anunciado las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, también nos va a afectar en este 2016, así que hay que prepararse, porque el país tendrá más lluvias. Gracias, Néstor, por tu reporte. Buen día, Néstor. Gracias, compañeros. Feliz día. Continuamos con más información. Les comento que el director de Protección Civil, Jorge Meléndez, emitió una advertencia a nivel nacional por el paso de una onda tropical en el país que generará lluvias en el territorio nacional, basada en el informe emitido por el Ministerio de Medio Ambiente. La institución ha hecho un llamado a las comisiones de protección civil a estar pendientes del desarrollo del fenómeno. También pide tener las precauciones correspondientes y tomar las medidas necesarias si corren algún riesgo. A los conductores pide manejar con sumo cuidado al momento de las lluvias y en general estar al tanto de las indicaciones de las autoridades. Y ya le presentábamos parte de las imágenes al iniciar esta emisión. Un niño de cuatro años murió ahogado tras caer a una quebrada en el municipio de Ciudad Arce. El cuerpo del niño fue encontrado tres kilómetros río abajo. Y yo no me siento culpable de eso. Yo no me siento culpable. El río Pilón, en el Cantón Santa Rosa, fue lo último que pudo contemplar Alexander Martínez Vázquez. Pues a sus cuatro años de edad y mientras su padre, junto con su hermana, trataban de cruzar el río, Alexander cayó al agua. Me arrastró la creciente con mis hijos. Íbamos en la moto a dejarlos donde mi suegra porque, pues sí, yo iba a trabajar. Y entonces, mi hijo, o sea, los arrastró a los tres. Heriberto Martínez, padre del menor, relata, entre lágrimas de dolor y de desconsuelo, los momentos de angustia en los cuales perdió la mano de su hijo, quien fue arrastrado tres kilómetros río abajo por la corriente del agua. Por salvar a mi niña, se me soltó el niño. La niña la tiré. Volví a agarrar al niño en la poza porque hace un remolino. Luego yo me sumió a mí. Yo ya no vi nada. En el rescate del menor participaron los cuerpos de socorro, la Policía Nacional Civil y los vecinos, quienes, sin importar la lluvia y las difíciles condiciones del lugar, nunca perdieron la esperanza de encontrar a Alexander. Dividimos en grupos río arriba, río abajo para comenzar la búsqueda en puntos de encuentro específicos. Unas caídas bastante grandes con rocas grandes que efectivamente pensábamos que íbamos a encontrar peor el cuerpecito de lo que es el menor. Los trabajos de localización del cuerpo de Alexander duraron varias horas, hasta que por fin, en la orilla del río Amayo, en el cantón San Andrés, Alexander fue encontrado. Fue encontrado el cuerpecito trabado en lo que es una raíz de un árbol. Impactos en cuanto a los golpes con diferentes artículos que pueden haber en lo que es el río y al final por inmersión. Después del rescate del cuerpo sin vida de Alexander, este fue llevado a la cercanía de la iglesia del cantón San Andrés. Ahí, muchos de los vecinos que veían perplejos el cuerpo se preguntaban el por qué el padre del menor se arriesgó a cruzar el río. Como vi que se calmó y como yo sé que rápido rebaja el río ese, entonces dije yo, ya rebajó, ya rebajó y me fui, ¿verdad? De acuerdo con Protección Civil, este incidente pudo haberse evitado y ahora serán las autoridades quienes busquen al responsable de que Alexander perdiera la vida. Ahí queda en manos de las autoridades competentes, ¿verdad? Para que ellos determinen en sus investigaciones si hubo alguna imprudencia, alguna negligencia, ¿verdad? Con imagen de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíba. Bueno, ya lo decían, serán las autoridades quienes determinen si hubo imprudencia, pues a simple vista pareciera que sí, ¿verdad? Porque ya lo han dicho las autoridades, la importancia de estar pendientes de este tipo de advertencias y cada vez que llueve, ya sabemos el riesgo que se corre. Pasó lo mismo con la Málaga, muchos también se cuestionaban si habría sido, pues un acto de imprudencia haber intentado cruzar en esas condiciones. Definitivamente que esta es la primera tragedia provocada por las lluvias este año. La recomendación para ustedes es que acate lo que dicen las autoridades, tanto de Protección Civil como los organismos de socorro. Muchas veces no se toman en cuenta, por ejemplo, que ellos manejan datos y manejan este tipo de situaciones. Un río, pues ya es un río y no se puede jugar con la corriente. La madre naturaleza, por lo general, pues no suele tomar desprevenidos y se provocan situaciones como la de este niño cuya vida fue cegada por la corriente allá en Ciudad Arce. Lamentable. Vamos a continuar con más información y vamos a pasar un poquito de la página y vamos a hablar de política. Esta semana no habrá sesión plenaria en la Asamblea Legislativa. Las comisiones no están convocadas. Esto luego de las últimas resoluciones emitidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Al parecer, la anulación de los diputados suplentes ha paralizado las actividades legislativas. Para esta semana no se ha convocado a reunión de comisiones y tampoco se ha programado asesión plenaria como regularmente ocurre los días jueves. Y es que a los partidos políticos les ha costado digerir esta decisión de la Sala de lo Constitucional, que los dejó nada más con diputados propietarios. No va a haber plenaria, solo ha convocado la señora presidenta a reunión de junta directiva el día viernes. Por lo tanto, comprendería que sesión plenaria no vamos a tener. A pesar de la resolución, los suplentes continuarán como asesores en la Asamblea. De los 84, 55 están contratados con salarios arriba de los 2 mil dólares. Arena, que regularmente apoyaba a la Sala de lo Constitucional, ahora cuestiona sus decisiones. Como en rara ocasión ocurre, todos los partidos políticos están de acuerdo para pedir a la Corte Suprema reconsidere la decisión. Se explica y se pide de ver lo que la aplicación de lo de los suplentes podría empezar hasta el 2018, pero se da una serie de argumentaciones que se le pasan a la Sala. Paradójicamente, las decisiones de la Sala ha permitido la reconciliación entre los principales partidos políticos, tal como ha ocurrido con la derogatoria de la ley de amnistía. Los legisladores miran con recelo esta decisión. Tanto los afectados del FMLN como la Fuerza Armada ya comprendimos que recordar o hacer un regreso a la guerra es algo que no le conviene al país más que todo pensando en nuestras familias también. El desarrollo cultural de toda una sociedad que con o sin amnistía ya tomó la opción de más bien buscar la reconciliación y más bien ver cómo se le hace frente a los retos y a los desafíos futuros. Según los diputados, a la Sala de lo Constitucional se le ha pasado la mano con las últimas resoluciones. Con imágenes de Israel Cortés informó Raúl Hernández. El secretario de Comunicaciones de la Presidencia criticó la resolución de la Sala de lo Constitucional que dejó sin efecto la ley de amnistía a pesar de que el gobierno está a favor de esta inconstitucionalidad. Es un hecho trascendente y es un hecho positivo. la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. El problema es que la sentencia tiene muchas fallas sobre la amnistía. Es bueno que la haya declarado inconstitucional pero la Sala hace un muy mal trabajo porque les da un enfoque diferente a lo que en su momento falló la Comisión de la Verdad. Yo invito a la comunidad jurídica a analizar detenidamente esta sentencia. Y tenemos más reacciones después de varias ausencias a actividades oficiales y evadir los cuestionamientos sobre el tema. El vicepresidente de la República Oscar Ortiz se refirió a la declaración de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. El funcionario coincidió con la postura de la mayoría de dirigentes del FMLN que luego de pedir su derogatoria hoy cree que lo mejor es cerrar ese capítulo en la historia de El Salvador. Yo no creo que regresando al pasado sea buena idea para construir la esperanza del futuro. No podemos volver de una manera voluntarista a abrir heridas que puedan provocar una nueva desestabilización una nueva confrontación en el país. Es una democracia tierna pero es un ejemplo en América Latina. 24 años después no podemos venir de una manera totalmente irresponsable a tirarla de un plumazo. La deuda externa del país tiene preocupado al gobierno que sigue en busca de solventar la situación financiera a través de un pacto fiscal con los diversos sectores. 300 millones de dólares en inversión extranjera directa. 16% en la recaudación de impuestos que se traduce en 400 millones de dólares anuales. Casi la misma cantidad que la Asamblea Legislativa le aprobó el Ejecutivo como Presupuesto General de la Nación para este 2016. Son parte de los ingresos que el gobierno recibe cada año. Sin embargo al hablar de liquidez hay sectores que consideran que la gestión Sánchez-Serén está ahogada en deudas. Yo creo que esa es una forma de describir la realidad apocalíptica. Cuando de solvencia económica se trata la deuda pública del país representa según el mismo presidente de la República el 63% del Producto Interno Bruto. Sin embargo el gobierno dice que su mayor problema es la deuda previsional que representa el 13% del PIB. Por ahora hay un panorama oscuro para el Ejecutivo pues la reforma de pensiones aún no tiene luz verde en el Pleno Legislativo. Si la deuda la vemos sin pensiones se mantiene estática por el orden del 43% durante cuatro años o sea no se mueve y nosotros amortizamos más a la banca internacional en el pago de la deuda que lo que recibimos. El problema de fondo es la deuda previsional eso es lo que hace que la deuda crezca mucho más rápidamente. Han tenido más de 3 mil millones de dólares adicionales en impuestos que han percibido cómo es posible que de esos ingresos adicionales no hubo suficiente para cumplir ese compromiso con los pensionados. Entonces creemos que el gobierno tiene suficientes recursos pero tiene que trabajar más en lo que es la eficiencia administrativa combatir la corrupción reducir la deuda pública y reducir el gasto público. Para muchos el gobierno busca una salida a su condición financiera a través de un pacto fiscal y entre otras cosas reducir el gasto público. El gobierno va a ahorrar de cómo el gobierno va a planificar bien sus ingresos de cómo el gobierno va a proyectar sus inversiones que se acomoden a la proyección de ingresos que tiene para evitar estar generando un déficit que después no se puede cubrir. El ejecutivo también urge de 1.200 millones de dólares que están detenidos por el momento en la asamblea legislativa. Por ahora aseguran que están buscando acercamientos con las diversas fuerzas políticas. Con imágenes de Manuel Velásquez este es un reporte de Raquel Herrera. Bueno, eso con relación al equipo emplumado. No sé si quieren que mandemos a pausa. Sí, mandamos a corte. ¿Qué hora son ya? A las 6 de la mañana con 3 minutos. Miren qué rápido que se nos ha ido la primera media hora del noticiario. Le invitamos a que continúe con nosotros. Volvemos. Gracias por informarse con nosotros. Los hechos de violencia no paran en nuestro país. El cadáver de un policía fue encontrado en el kilómetro 23 de la carretera hacia el puerto de La Libertad a la altura de Zaragoza. Según las investigaciones el agente identificado como Víctor Hugo inocente Díaz de 35 años de edad fue privado de libertad este lunes en el cantón Granadillas en Comazagua donde fue localizada la motocicleta en la que se conducía. El agente estaba destacado en el puesto policial de las Arboledas Lourdes Colón presentaba signos de haber sido lapidado. Era un hecho que ha generado conmoción. Las autoridades no tienen pistas del crimen de la joven Erika Tomasino. Ella fue asesinada el pasado fin de semana mientras que familiares y amigos le dieron la última despedida el día de ayer. Así fue la despedida de Erika Tomasino una joven de 20 años con un futuro por delante pero que fue truncado el 15 de julio cuando fue raptada en el mismo municipio que la vio nacer y lo vasco. Su desaparición generó preocupación en sus familiares y amigos. El domingo 16 de julio las autoridades reportaron un cadáver embolsado en el kilómetro 31 de la carretera Aquesaltepeque eran los restos de Tomasino quien presentaba lesiones en su cuerpo pero la angustia de sus seres creídos continuaba pues no conocieron de este suceso hasta el lunes 17 de este crimen no se tienen mayores pistas pues sus allegados no comprenden por qué borraron los sueños de Erika. ¿Con quién iba a ir a comer? No me dijo solo mi amor iba a ir a comerme te escribo cuando regreses una amiga de ahí por la casa pero se me ha ido el nombre ¿Cómo es? Amiga de bastantes años Sí entonces incluso esa amiga todavía la vio bajar de su casa y le preguntó ¿para dónde vas? le dijo pues ahorita 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 ah espérate después te cuento ahorita muy precisa y salió ella salió y ya no golpeó La noticia ha trascendido a todo el municipio sobre todo a los más jóvenes quienes están conscientes del peligro que los rodea y lo vasco en los últimos años se ha convertido en tierra fértil para las pandillas yo la conozco desde el año pasado pero igual a nosotros como jóvenes nos impacta mucho porque hoy en esta situación en la que estamos ya no podemos salir a las calles tranquilos más siendo jóvenes aquí en este municipio por ratos dicen está tranquilo y por ratos dicen lo contrario y no se sabe uno no puede entrar a una colonia no puede salir tranquilo sin saber si va a regresar a su casa y de ahí a más yo no sé si porque ella más que todo hoy en día las personas se comunican por las redes sociales y más allá sí no sé pero sí sé que salía con sus compañeros pero a pesar de esa situación Erika será recordada por sus más cercanos como alguien que siempre estuvo presta a servir a los demás yo recuerdo que Erika era una persona muy tranquila muy centrada yo recuerdo que le gustaba le gustaba salir mucho con sus amigos y ella no andaba involucrada en nada era una persona que igual tenía muchos sueños y que igual esto fue inesperado no lo pensaba sin embargo este tipo de crímenes no son ajenos a los pobladores de Ilovasco dos jóvenes más han sido asesinados en similares circunstancias de momento no se conoce una postura de las autoridades encargadas de investigar este tipo de hechos lo cierto es que hay muchos casos como el de Erika pero a diferencia de este permanecen en silencio con imágenes de Gonzalo Tejada informó Inmar Batres hay situaciones que llaman la atención de este caso en específico fíjense que ella le envió un mensaje al novio que era una de las personas que aparece en el reporte de Inmar Batres y ella le decía que iba a ir a cenar con alguien ahora las autoridades no encuentran quién es ese alguien con el que esta persona se vio otro dato que decían las redes sociales se vuelven un enemigo peligroso sobre todo para para los jóvenes en los tiempos que corren en El Salvador y de hecho hay que tomar en cuenta que hay muchas versiones realmente como que ella iba caminando junto a su madre y se separaron y la versión que maneja la familia también es que alguien la secuestró en el camino que no se tiene ninguna evidencia ninguna prueba de lo que pasó después y es lo que ahorita están tratando de investigar realmente sí ojalá se puede investigar qué sucedió tenía 20 años como ya escuchamos apenas estaba empezando tenía quizá muchos proyectos por delante y qué lamentable que la situación esté así ahora se debe saber si fue alguna compañía como ya Manuel mencionaba o si realmente fue un acto totalmente pues de delincuencia de violencia entonces recordemos también que el estado en que ella fue encontrada sí sufría maltrato daños entonces hay que tomar en cuenta ese tipo de datos para hacer una investigación más profunda y conocer realmente qué fue lo que pasó es un llamado también para todas las personas todos los jóvenes desea que tengan mucho más cuidado con sus amistades y por supuesto cuando están solos en la calle ahora sabemos que ningún lugar en el país es seguro así que hay que tener la debida precaución ante cualquier tipo de situaciones como esta bueno y lamentablemente continuamos informando sobre más hechos de violencia un hombre de 44 años identificado como Rafael Ernesto Arauz fue asesinado en su lugar de residencia en el mesón Tula ubicado sobre la calle 29 de agosto y el boulevard Venezuela según las autoridades se cree que varios sujetos llegaron al lugar y abrieron fuego en contra de la víctima quien tenía varios impactos de bala el fallecido se dedicaba a vender pan ha ocurrido pues este un homicidio el concepto de la escena pues es de tipo cerrada donde una persona del género masculino perdió la vida a causa de múltiples heridas causadas por proyectiles disparados por armas de fuego las autoridades de seguridad pública aseguran estar combatiendo la delincuencia sin embargo aún hay casos que estremecen como el siguiente que nos presenta nuestro compañero Julio Guevara me iban a matar pero no lo lograron palabras que se comprueban al ver las cicatrices de este hombre está vivo de milagro los disparos penetraron su cuerpo 20 de abril en un municipio al norte de San Salvador un sujeto ingresa a la vivienda de esta familia disparando sin piedad padre madre e hija logran lanzarse al suelo en defensa propia el atacado saca su arma y dispara contra el delincuente que muere de inmediato horas más tarde el hombre que logró defender a su familia recibe una aterradora llamada buscarme ubicarme donde estoy yo agarrarme y matarme o haciéndome picado y y me han dicho que hasta en un molino me han echado según las investigaciones del caso el sujeto fallecido era integrante de pandillas sus compañeros de estructura juraron vengar la muerte el hombre llora no es fácil el calvario que ahora vive junto a los suyos amenazas los tienen huyendo la desesperación nos llevó a la fiscalía y a la procuraduría de derechos humanos buscando protección pero fue todo lo contrario denuncia aquí hay un muerto me dijo y tu marido es el que la va a pagar me dijo este le esperan de 20 a 30 años me dijo pero era mi propiedad y era mi familia la que estaba adentro y y a mi me llegaron a a matarme a mi casa tenía que defenderme la pareja de esposos literalmente deambule en diferentes municipios teme por sus vidas los acompaña su pequeña de 7 años que no olvida los traumáticos minutos del ataque armado porque ella presenció el hecho entonces ella sabe todo porque ha pasado todo y a veces llora y dice incluso a veces canta y dice porque todo cambió le recomiendo yo al señor fiscal que proteja más a los que somos víctimas de la violencia de las pandillas que se olvide que un pandillero tiene derechos porque los derechos según la constitución se pierden cuando uno ataca a otra persona violentamente las razones del ataque nunca se conocieron relatan sin embargo se trata de una familia que con esfuerzos había formado una pequeña empresa ahora huyen buscando refugio y tranquilidad es el drama humano que deja en evidencia la dura realidad que decenas de familias continúan viviendo en el país producto de la delincuencia imágenes de Alfredo López Julio Guevara noticiero hechos que lamentable parece que no hay una forma de garantizar la seguridad en este caso de una víctima porque al final él actuó en defensa propia si disparó si atacó al delincuente fue para proteger a su familia por eso es que después vemos estos casos de la cantidad de salvadoreños huyendo de nuestro país buscando el suelo americano por ejemplo y es aquí donde surgen también los cuestionamientos sobre las instituciones y las garantías que ofrecen por ejemplo a delincuentes y es ahí donde surgen también las críticas que dicen que en El Salvador se protege más a un delincuente que a las personas a los ciudadanos honrados en los Estados Unidos si alguien entra a tu casa sin tu autorización tú estás en todo el derecho de sacarlo incluso en algunos estados hasta de dispararle por pasar y entrar a tu propiedad y aquí no aquí te dicen bueno está en peligro la vida de él la vida de la señora entra alguien le dispara y a él se van a llevar preso tremendo y una situación que fue contemplada incluso por la niña de 7 años que fue testigo de todo esto y que también vive el trauma desde que andan huyendo porque no tienen un punto fijo debido al temor que tienen de que se cobre venganza por la situación que ocurrió en su casa tratando de proteger su propiedad como decirse puede resultar polémica el tema de la defensa personal si es algo que sucede en un lugar público en un autobús en un centro comercial pero cuando es tan evidente que estás tú en tu casa y que hay alguien que es ajeno a tu familia que está ahí y todavía se va a cuestionar el hecho que tú te hayas defendido o sea no lo estás matando por gusto es por algo entonces habría que contemplar ahí algún tipo de reforma Manuel, Célida, Linda y Lorena sobre todo cuando sucede en tu domicilio en tu casa ahí queda la tarea de los diputados a ver si se animan a modificar estas cosas que sería Manuel hay muchos policías que en sus casas lo llegan a buscar y ellos probablemente tienen como defenderse pero están amarrados de las manos definitivamente yo creo que ahí el tema abre un nuevo espacio de debate y que hay muchos puntos que deberían aclararse de cómo funciona la ley en este tipo de situaciones en el que tratando de ejercer tu propia defensa pues le quitas la vida a alguien entonces hay una situación que esperamos que la asamblea legislativa pues tome en cuenta este tipo de situaciones y que las instituciones como la fiscalía y la procuraduría también hagan sus aportes y digan algo ante este tipo de casos que no es uno sino muchos que andan por todo el territorio nacional si así es bueno como medio de comunicación nos corresponde poner el tema nada más en el debate y ahí pues ojalá que lo tomen en cuenta las autoridades que lo revisen en la asamblea legislativa vamos a pasar a otro tema porque absolvieron al secretario de transparencia marco rodríguez de cargos de calumbia y difamación contra anavilma de escobar fue absuelto por el juez primero de sentencia al no encontrar dolo en las declaraciones hechas en medios de comunicación de supuesta malversación de fondos por parte de la diputada anavilma de escobar marco rodríguez secretario de transparencia era acusado de calumnia y difamación al finalizar la audiencia sus palabras fueron breves y es que no había doble ni difamación pero lo importante no es el caso lo importante es que todos los funcionarios rindamos cuentas y que la gente no tenga miedo de pedir cuentas y dar su opinión por el contrario la parte acusadora es decir anavilma de escobar es clara al expresar su insatisfacción aunque dice se logró sentar un precedente pues me sigo sintiendo ofendida sin embargo mi obligación como funcionaria pública y como ciudadana es respetar el fallo judicial porque lo que venimos aquí a buscar es que se haga justicia el proceso judicial inició luego que marco rodríguez hablara sobre una posible desviación de fondos que tenían como fin incentivar la inversión en el país durante la administración del expresidente Antonio Saca y en el que Ana Vilma fue vicepresidenta ahora no descarta acudir a instancias superiores para apelar el fallo vamos a valorar la apelación y esperaríamos que la cámara de segunda instancia verdad pueda revalorar todos estos argumentos y efectivamente emitir una decisión que sea justa y apegada a derecho el señor secretario ha tenido siete años del gobierno del FMLN para presentar alguna prueba y además desde octubre del año pasado para presentar también alguna prueba de malversación o de lo que quiera de lo que quiera hacer por supuesto y no ha traído nada pero le doy el tiempo al señor Rodríguez todo el tiempo que quiera y todo el tiempo y puede pasar su vida entera y no va a encontrar absolutamente ninguna prueba en mi contra absolutamente ninguna prueba con imágenes de Ricardo Tobar este es un informe de Alejandra Canales vamos a continuar hablando de temas judiciales y de un caso que también generó mucha conmoción y que no hay duda que lo va a continuar generando por el contexto y todo lo que implica este proceso por segundo día consecutivo continúa el nuevo juicio contra más de 20 implicados en el asesinato del atleta Alison Renderos ocurrido en 2012 la vista pública fue ordenada debido a irregularidades en el proceso el mayor número de involucrados están recluidos en el penal de Quesaltepeque que está bajo las medidas extraordinarias por eso enfrentan la audiencia de manera virtual ahora vamos con nuestra compañera Marcela Rivera vamos al clima antes entonces con Linda Cruz por eso que ya no está acá se ha levantado para desplazarse hasta donde les va a presentar a ustedes las condiciones climáticas ayer le pegó Linda Cruz me dijo alguien la chica del clima le acertó porque llovió muy fuerte en la tarde vamos a conocer ahora que pasará Toldos Blancos para lluvia o sol proteja sus eventos con Toldos Blancos presenta la sección del clima pongan mucha atención a la información de este día y es que es importante para todos nosotros y para ahora miércoles se observa una vaguada que se extiende desde el pacífico hacia el este de la península de Yucatán además una onda del este se posiciona frente a las costas de Nicaragua estas situaciones combinadas con los remanentes de humedad dejados por el paso de una onda tropical que entró el día martes mantienen humedad y probabilidad de tormentas y chubascos dispersos en el país especialmente en la zona centro y occidente del territorio además en relación a las temperaturas vamos a conocer un poco como estas se mantendrán iniciando por San Salvador en donde se registrará una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 20 grados importante con probabilidad de tormentas nos trasladamos a Santa Ana con una temperatura máxima de 33 grados una mínima de 20 grados también con probabilidad de tormentas y nos vamos para San Miguel en donde se registrará una temperatura máxima de 33 grados una mínima de 22 grados aquí con chubascos dispersos importante tomar en cuenta en qué zona de estas tres usted vive para que también prepare los elementos necesarios además vamos a conocer datos de la salida y la puesta del sol iniciando con la salida que se registró a las 5 con 33 de la mañana y la puesta que se espera para las 6 con 28 de la tarde así que con esta información es hora de preparar el paraguas y la ropa adecuada recordemos que en todo el territorio salvadoreño se esperan lluvias por la entrada de humedad también por la onda tropical que entró el día de ayer así que preparados para que nada de esto nos tome por sorpresa si todavía no ha salido de su casa pues ahorita prepare todo eso y si no a la hora del almuerzo a preparar esos elementos vamos ahorita a cerrar con esta información de clima y regreso con ustedes compañeros a esta hora tenemos con nosotros a Marcela Rivera quien nos informa del tráfico Marcela ¿qué está pasando ahí en la Manuela Enrique Araujo? claro que sí Manuel y bueno como tú lo mencionabas me encuentro en la Alameda Manuela Enrique Araujo es de recordar que esta arteria es una de las más transitadas y el congestionamiento es bastante frecuente especialmente en las horas denominadas picos estamos viendo que la mayor carga vehicular se registra en el sentido que conduce hacia la Plaza Salvador del Mundo así que si usted amigo televidente va a transitar por esta arteria hágalo temprano para evitar el congestionamiento que se genera especialmente como a las 6 y media de la mañana 7 de la mañana sin embargo se mantiene bastante fluido en este sentido de igual forma en el otro en el sentido que conduce hacia la carretera Panamericana o hacia el centro de ferias y convenciones esta fluidez también es porque los semáforos están funcionando con completa normalidad en la zona pero ahora vamos a cambiar de arteria para que ustedes vean como es el tránsito vehicular en el sentido que conduce hacia Soyapango y esta es el Boulevard Venezuela en este lugar no se registra ningún tipo de inconvenientes sin embargo estamos viendo que algunos buses de la ruta 27 se mantienen acá hasta que las personas se bajen de las unidades de transporte colectivo y eso si puede afectar la fluidez de estas arterias y bueno les vamos a mostrar también como está en el otro tramo de la Alameda Manuel Enrique Araujo para que usted también lo tome muy en cuenta si usted va a transitar especialmente hacia la Plaza Salvador del Mundo porque en este lugar hay una parada de buses que bloquea uno de los carriles ponga mucha atención y sobre todo ármese de mucha paciencia hay que esperar a que los pasajeros se suban a las unidades de transporte colectivo esto solamente dura unos minutos y bueno compañeros esta es la situación de tráfico vehicular en la Alameda Manuel Enrique Araujo bueno le agradecemos a Marcela Rivera por este reporte que nos indica qué está pasando en las calles a esa hora fluido cuando son las 6 con 25 minutos pero tener en cuenta que en cuestión de minutos también varía el tema del tráfico vehicular así que lo mejor es salir temprano de casa y evitarse cualquier contratiempo tenemos que hacer una pausa comercial pero regresamos enseguida quédese con nosotros 6 de la mañana con 27 minutos tenemos más información el Ministerio de Medio Ambiente pronostica mucha lluvia para los próximos días este es el panorama que se ha tenido en los últimos 4 años y que ha provocado pérdidas en el sector agrícola pero cambiará en los próximos meses según los pronósticos existe la probabilidad del 60% el desarrollo del fenómeno de la niña en octubre se esperan lluvias de normal a arriba de lo normal octubre se espera ciertamente un mes más lluvioso de lo que va a ser el mes de septiembre y agosto que van a estar más o menos en el promedio histórico el fenómeno del niño provoca disminución de lluvias pero la niña hace que éstas incrementen es por ello que hay especial atención en el comportamiento del agua en los cauces provoca inundaciones por crecidas rápidas o sea esta lluvia que cae tan fuerte puede inundar puede hacer crecer ha aumentado la erosión y esto hay más arrastre de materiales cuando caen estas lluvias rápidas y furiosas hay asolvamiento en las bocanas y esto puede provocar mayores problemas esto sin embargo no significa que habrá temporal pero si suficiente lluvia que generará estragos todavía no se está estimando una alta probabilidad de temporales si es más probable que tengamos este tipo de fenómenos es decir que tengamos más ciclones en el pacífico recuerden que la primera digamos la primera parte de la estación lluviosa está controlada por el paso de ondas tropicales mientras que la segunda parte está controlada principalmente por la zona de convergencia intertropical y esto nos genera este tipo de lluvias uno de los sectores beneficiados con esta situación es el agrícola ya que se podrá iniciar con la siembra postrera pero antes se debe de tomar en cuenta que se espera un periodo seco entre julio y agosto con imágenes de Denis Bolaños informó Azucena Sandoval prepárate para conquistar cualquier territorio con la nueva moto TT200 modelo 2017 de AKT disponible en almacenes tropigas presenta el reporte del tráfico continuamos con más ahora aunque el marcador quede a cero siempre saldrás ganando porque durante la fiesta futbolera tropigol de almacenes tropigas te llevas tu moto AKT con cero prima domina las calles con la más confiable y práctica compañera de trabajo la modelo SL150 llévatela con cuota chiquita de tan solo 44 a 55 de 44 dólares con 55 recordándote que cuentas con tu credit con tu crédito rápido y sin complicaciones almacenes tropigas siempre pues te da más vamos ahora con Néstor Hernández que nos tiene el reporte del tráfico que está pasando en las calles Néstor Manuel buenos días seguimos dando reportes del tráfico vehicular pero también vamos a comentarles que ya decíamos temprano muy complicado el cielo por lo cerrado que estaba pero ya se ve al fondo que ya los rayos del sol comienzan a salir para que las personas lo tomen en cuenta y bueno acá a punto de ocurrir un accidente de tránsito entre dos unidades de transporte colectivo que cometieron una imprudencia sobre todo la ruta 42 que está en sus pantallas en este momento esa coaster que frenó de inmediato y el autobús que venía la parte de atrás estuvo a punto de colisionarlo pero lo vamos a dejar en estos momentos con Gerardo y con Ever para que les den un reporte del tráfico vehicular acá en la zona de la Alameda Rusben casi 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 que somos testigos verdad todos los días pasa esto de verdad Gerardo Gerardo muchísimo cuidado tú que estás en las calles a esta hora cuidado porque ya vimos lo que iba a ocurrir ahí así nos está escuchando relativamente relativamente mando a el Carlos muy buenos días saludos a todos ustedes en el estudio o como pueden tener las imágenes es parte de lo que día a día vivimos aquí en nuestro querido Gran San Salvador bueno como pueden ver en las imágenes con el tráfico se encuentra bastante fluido a esta hora de la mañana que son las 6.32 minutos de la mañana Manuel y Carmen si bueno especialmente Gerardo en esta parte donde muchas personas se van integrando de la zona del Salvador del Mundo y otros buscan llegar hasta la 49 Avenida Sur y a veces en ese lapso es donde ocurren los accidentes de tránsito obviamente ya vimos que en el caso de la unidad del transporte colectivo pues fue una en prudencia parte del conductor pero hay que tener mucha precaución en esa zona sabemos que también muchas personas utilizan la Avenida Roosevelt para poderse trasladar al centro de San Salvador que es una zona de mucho comercio también y de mucho tránsito que conecta también con muchos puntos de esta zona oriental de nuestro país en Soyapango pues quienes van a Soyapango también prefieren muchas veces utilizar esta vía así que hay que tener mucha precaución no es raro que a las 6.32 encontremos bastante congestionamiento y vamos a estar muy pendiente de las imágenes que nos puedas compartir en este reporte de la unidad motorizada de Canal 12 A medida vamos acercándonos al centro de San Salvador creo que el tráfico se va complicando y la fluidez va desapareciendo porque ya está por llegar a la zona del parque Cuscatlán y ahí pues la situación se complica a medida va bajando porque la cantidad de semáforos son mucho mayores también Sí, vemos también más unidades del transporte colectivo que yo no sé pues todas tienen de alguna manera punto o tránsito con el centro de San Salvador la mayoría de unidades del transporte colectivo tienen ahí en su ruta el centro de San Salvador y creo que es ahí donde se vuelve un poco más congestionado Y creo que acabamos de ver en que ahorita también se cruzó en doble línea María Mucho cuidado con este tipo de cosas y hay que ser responsables porque después andamos buscando quién es el culpable de los accidentes así que importante tener cuidado a la hora de manejar y sobre todo tener paciencia en lugares de tráfico Muchas gracias Gerardo por el recorrido por compartirnos las imágenes desde la unidad motorizada Saludos para ti Estamos a la orden Saludos para ti y nos vemos en el siguiente enlace Prepárate para conquistar cualquier territorio con la nueva moto TT200 modelo 2017 de AKT disponible en almacenes tropigás presentó el reporte del tráfico 6 de la mañana con 34 minutos nos conectamos a esta hora con nuestra compañera Raquel Herrera vía Skype quien se encuentra en la carretera Los Chorros nos tiene un importante reporte buenos días Raquel información del tráfico vehicular entre el boulevard Monseñor Romero y la autopista Panamericana a la altura de Los Chorros como tú ya lo mencionabas quiero mostrarles la carga vehicular que viene del occidente del país en estos momentos entrando hacia tanta tecla bastante despejado luce la autopista Los Chorros sin mayores complicaciones de tráfico únicamente lo que podemos observar en pantalla la densa neblina que está afectando nuestro país pues así amanecieron las principales calles de nuestro país con una densa neblina que puede también ocasionar accidentes así que el llamado es a los automovilistas a que tengan las precauciones del caso sobre todo en la autopista Los Chorros que está la carretera en medio desde una zona montañosa precaución la neblina está muy densa así que pueden ocasionar accidentes en cuanto al tráfico vehicular que va hacia el occidente del país desde San Salvador hacia el occidente luce también bastante despejado no hay mayores complicaciones de tráfico a esta hora de la mañana si usted va a desplazarse hacia Santa Ana o hacia Huachapán no hay mayores complicaciones de tráfico también quiero mostrarles cómo está cómo está el boulevard Monseñor Romero también completamente despejado únicamente es la neblina la que ha amanecido complicando un poquito el tráfico pero no hay mayores complicaciones en cuanto a carga vehicular esta es la información que desde la autopista Los Chorros y el boulevard Monseñor Romero muchas gracias Raquel por este completo informe vamos a tomar en cuenta estas recomendaciones que tú nos brindas sobre todo la precaución en la carretera Los Chorros que veíamos la visibilidad puede ser muy poca debido a esta neblina que está condicionada por el tema del clima hacemos una pausa comercial a esta hora enseguida regresamos también con la entrevista de esta mañana ya tienen listos Manuel Burgos a sus invitados este es el momento propicio para saludar también a quienes nos acompañan a través del sistema Sky en el canal 181 y a quienes nos dan seguimiento a la transmisión a través de la red social Facebook el jueves 14 de julio quedará marcado como el día en que la asamblea legislativa amaneció con 84 diputados propietarios y con cero suplentes esto luego que la sala de lo constitucional vía sentencia los dejó fuera esto está obligando al órgano legislativo a replantear su trabajo la base de esta situación fue una aprobación de 900 millones de dólares en bonos el 23 de abril del año anterior cuando la legislatura 2012-2015 estaba llegando al final la primera votación de esos bonos fracasó y la segunda completó los 56 votos que exige la ley con el de un diputado suplente este 13 de julio la sala de lo constitucional falló y dice que hay un uso fraudulento de los llamamientos de suplentes y a eso suma que no se votó por ellos es decir los ciudadanos no tuvimos participación en su elección así se abre el análisis para este miércoles y damos la bienvenida a nuestros invitados el coronel Antonio Almendaris diputado por el partido PCN coronel bienvenido gracias compañero diputado buenos días pueblo salvareño bendiciones y gracias por la invitación también tenemos con nosotros a Guillermo Gallegos del partido Gana bienvenido diputados buenos días Manuel buenos días colega buenos días amigos televidentes y también saludamos a Ernesto Mason diputado por el partido arena buenos días Manuel un saludo a los televidentes y a los colegas diputados comencemos hablando de la figura de los diputados suplentes que tan determinantes para el funcionamiento de la asamblea legislativa Ernesto mira ciertamente ha habido un abuso en el uso de los suplentes y es una práctica que se ha venido dando que muchas veces sin justa causa sin que se dé un caso fortuito de fuerza mayor se sustituye una persona tanto en las comisiones como en el pleno legislativo por su suplente y creo que también hay una razón en la sala en el decir que no había un voto directo tal como hay para los diputados propietarios que se vota por rostro el elector elige a quien de los diputados en la papeleta quiere que lo represente en la asamblea legislativa no era el mismo caso para los suplentes que no aparecía ni su nombre en la papeleta de votación por tanto yo entiendo los argumentos de la sala en el sentido de declarar inconstitucionales a los diputados suplentes sin embargo eso causa una serie de problemas de funcionalidad de la asamblea legislativa que nosotros quisiéramos que se aclararan si existen casos de fuerza mayor que impiden que un diputado ya sea por una incapacidad demostrada o por algún caso fortuito como decir el fallecimiento de un diputado el el periodo de embarazo de una diputada en fin que que en este momento pues queda en el aire si quedará reducida la asamblea en número de diputados y llegará a acontecer uno de estos casos de hecho nosotros en arena tenemos una diputada que está embarazada y que va a tener que abandonar el trabajo para su periodo de embarazo que pasa en ese caso entonces creo que es oportuno que la sala de lo constitucional nos aclare en ese sentido sin que se pida una reconsideración o una rectificación de la sentencia sino una aclaración de ese fallo que nos aclare que ocurriría de acá al 2018 cuando ya se establezcan las reformas correspondientes algunas de las cuales ya se echaron a andar mediante las cuales el votante va a poder elegir directamente a los diputados suplentes como suplir en aquellos casos de fuerza mayor o casos fortuitos en que le sea imposible atender las labores legislativas a un diputado propietario Guillermo que piensa usted de esa situación que se está generando en la asamblea bueno muchas gracias Manuel antes de ser mi participación yo quisiera lamentar el fallecimiento del agente Víctor Hugo Inocente el día de ayer a manos de terroristas así como tanta muerte de salvadoreños a manos de estos antisociales bueno indudablemente que es compartir y no compartir un poco la resolución de la sala comparto en el sentido de que los diputados deben de elegirse de manera directa los suplentes pero no comparto en el sentido de que nos dejen a medias un periodo legislativo no es que la actual legislatura decidió tener diputados suplentes sino que el mismo artículo 131 en su numeral cuarto de la constitución dice que corresponde a la asamblea legislativa llamar a los diputados suplentes en caso de muerte renuncia anulidad elección permiso temporal o imposibilidad de concurrir de los propietarios es una atribución constitucional llamar a los suplentes entonces ¿cuál es nuestro pedido? ok estamos de acuerdo hay que elegirlos a partir del 18 con nombre y apellido a los suplentes pero nos hubiesen dejado terminar este periodo con suplentes porque en este momento prácticamente estamos quedando maniatados es decir y no es por la imposibilidad de no poder trabajar como propietarios ya gana manifestado a través de mi persona que con o sin suplentes vamos a hacer nuestro trabajo en las comisiones en las plenarias y a donde nos corresponda pero yo creo que es importante que como legisladores hagamos una defensa por lo menos gana lo va a hacer y lo está haciendo por su diputado suplente porque es legal es constitucional y quiero decirte una cosa a nuestro juicio no era por un acuerdo de reglamento interior no era ilegal la votación que se hizo con los 900 millones allá por los 80 un diputado propietario murió y siempre se sospechó y siempre quedó en el ambiente que el suplente había participado y lo había hecho con el objetivo fue asesinado lo había hecho con el objetivo de que pudiese ascender a propietario entonces por eso se estableció que no precisamente el suplente que le corresponde a uno lo pueda sustituir en cualquier caso entonces como digo pues comparto pues estamos de acuerdo a partir del 18 hagámoslo como establece la sala de lo constitucional pero en base a la atribución que tenemos en el numeral cuarto del 131 en la necesidad que se establecen allí que son la vuelvo a repetir en caso de muerte renuncia nulidades elección permiso temporal o imposibilidad de concurrir de los propietarios por eso es que nosotros invocando este artículo y este numeral hemos pedido a la sala algún algún tipo de reconsideración más que un esfuerzo jurídico que tiene este componente lo estamos haciendo como un esfuerzo político para poder suplir Ernesto ha mencionado muy bien que una diputada de ellos está por dar a luz dentro de dos semanas pero que pasa en aquellos municipios donde hay representación únicamente de tres diputados desgraciadamente fallece alguien de los tres entonces se pierde la representación los votantes que dieron su sufragio por este partido al fallecer el diputado en este momento en estos dos años prácticamente quedan sin representación y más grave es que la asamblea como lo establece la constitución está conformada por 84 diputados no puede no tendría 84 diputados entonces de ahí de alguna manera se desconfigura el pleno legislativo hoy en día hemos habido votaciones en las que alcanzamos 42 y 42 hemos quedado en votaciones y hubo un momento en que iniciamos esta legislatura con ese tipo de votación entonces si nosotros quisiéramos que la sala pueda reconsiderar estamos por enviar una nota el día de hoy en la cual muchos diputados hemos firmado pidiendo esta reconsideración no estamos diciendo y quiero decir que no vamos a acatar el fallo de la sala hay que acatarlo pero que reconsideren en base a estas situaciones muerte renuncia nulidad de elección permiso temporal o imposibilidad de concurrir de los propietarios que reconsideren pues la resolución que han dado Coronel ayer la presidenta de la asamblea legislativa publicaba en redes sociales precisamente en la cuenta de la asamblea legislativa que decía de que ellos no están no están de acuerdo con el golpe de estado técnico que ha dado esta resolución de la sala de lo constitucional ella decía no vamos a aceptar el golpe de estado técnico ni para suplentes ni para propietarios se puede llamar así esta situación que se ha generado a partir de la resolución que emite el día miércoles 13 de julio la sala de lo constitucional pues yo no voy a entrar en discusión en lo que piensa la señora presidenta yo quisiera referirme a la pregunta que le ha hecho los señores dos diputados yo sí inclusive respetando el artículo 131 numeral cuarto fui de los que me opuse a que la sustitución de los diputados propietarios por un suplente se hiciese solamente con una nota del jefe de acción porque así estaba hasta hace poco que fueran declarados inconstitucionales el jefe de acción mandaba una nota de que alguien me iba a sustituir a mí porque no iba a llegar o porque no había llegado yo le decía que eso no era posible porque decía la asamblea legislativa en el numeral cuarto dice llamar a los diputados pero la asamblea es el pleno no es el jefe de acción ¿no? república bueno hoy se dio esto a cual tiene antecedentes ya mencionó uno el diputado gallegos pero hay otro más grave que todavía persiste que es el siguiente durante el conflicto armado habían paro al transporte y por lo tanto muchas veces los diputados de oriente no podían medir ni el propietario ni el suplente y eran sustituidos por diputados suplentes del occidente y viceversa cuando había problemas en occidente venían de oriente o al centro así se lograba hacer cuero porque dice que los dictámenes tienen que hacerse por mayoría simple algunos somos 84 la mitad más 1 43 y los préstamos o tratados internacionales etcétera son por mayoría calificadas las tres cuartas partes que son 56 bien hoy hay ese problema ya mencionó también el diputado Mason de que está esta señora que está pronto a dar a luz que va a faltar durante mínimamente tres meses pero hemos sabido también a través de doña Milena que hay otros señores diputados que tienen ciertos problemas de salud que podrían ausentarse que pasaría entonces que se dijese ya que no va a haber suplentes podría tomarse las decisiones en las comisiones de la mitad más uno de los presentes pero pero qué pasa podría aprovecharse que no están los diputados de Arena o de Gana o de PCN o el PDC para pasar algo que sería que le favorezca una fracción un momento de la mitad más uno de los presentes en el pleno ya no serían 43 votos no que la mitad más uno de los que estén presentes entonces eso viene a alterar mucho la situación y lo que dice la constitución de la república no se podía cumplir que son inconstitucionales pues preguntando a los que saben y a los que hemos escuchado a través de los medios de comunicación constitucionalistas si fuera inconstitucional eso dijera que el 129 habla de los suplentes cuando dice que los propietarios no pueden ser no pueden los diputados en ejercicio no podrán desempeñar cargos públicos remunerados durante el tiempo en el que ha sido elegido etcétera etcétera y el tercer inciso dice los suplentes pueden desempeñar empleos o cargos públicos sin que su aceptación y ejercicio produzca la pérdida de la calidad de tales lo dice la constitución además del cuarto en la que en estos casos como ya lo mencionamos y los constituyentes fueron sabios en el sentido de que que va a pasar con la señora en este caso o que Dios no lo quiera fallece algún diputado sencillamente la asamblea queda con 83 con 82 con 81 ya no es los 84 que dice la constitución también una de las preguntas que han hecho los constitucionalistas es si el petitorio del caso de los suplentes era por los 900 millones porque se saca una resolución sobre otro o sea que si se pregunta por manzanas no se puede estar dando resolución sobre margarina y entonces me dicen también que no es procedente por lo tanto ni modo así dice hay que cumplirla pero no estamos de acuerdo Ernesto el efecto inmediato lo hemos visto bueno que no hay convocatoria por ejemplo para sesión plenaria de esta semana ya se hablaba también que algunas comisiones están enfrentando problemas le hago la misma pregunta que le decía al coronel Almendariz la presidenta decía ayer que no estamos de acuerdo y vamos a rechazar un golpe de estado técnico la situación es tan grave así como para interrumpir por ejemplo de Tajo el trabajo legislativo en este momento yo no lo creo Manuel es más creo que la menos importante de las sentencias o fallos pronunciados por la sala de lo constitucional el pasado miércoles es el relativo a los diputados suplentes creo que hay otros temas muchísimo más trascendentales y muchísimo más importantes que se han que se han tocado como la derogación de la ley de amnistía la derogación de los 900 millones que hace más inminente y urgente un acuerdo fiscal entre los diferentes partidos políticos y fuerzas vivas del país la eliminación del impuesto disfrazado del 13% a la energía eléctrica que es algo muy positivo para la población pero que también hace más urgente la necesidad de ese acuerdo fiscal del que hablaba anteriormente yo no comparto con que se haya suspendido el trabajo legislativo y la sesión plenaria de esta semana entiendo fue una decisión unilateral de la presidenta de la asamblea legislativa por el simple hecho de que no hayan diputados suplentes hay suficientes diputados propietarios como para poder hacer el trabajo legislativo tanto en las comisiones como en el pleno hay dictámenes que estaban listos en la asamblea legislativa para ser estudiados por el pleno el pasado jueves que ahí están y hay trabajo legislativo que podía haberse hecho por lo tanto no comparto no comparto esto si como dije en mi primera intervención creo que es importante una aclaración de la sala en el sentido de aquellos casos de fuerza mayor que sean una enfermedad comprobada una incapacidad demostrada o de caso fortuito como pudiese ser el fallecimiento de algún diputado propietario que se nos establezca una manera para que puedan ser suplidos sin violarse la representación que el pueblo salvadoreño cogió a través del voto y sin interrumpirse el trabajo legislativo pero no creo que debe ser excusa el que supuestamente se están estudiando estas resoluciones para parar de tajo e interrumpir por dos semanas el trabajo legislativo del pleno de la asamblea legislativa Guillermo que piensa usted de esta situación bueno primero quiero acotar otra situación es que la sala no está invalidando la figura del suplente solo está definiendo la forma de elegirlos a través de fotografía y nombre es decir que no es que van a desaparecer por eso gana más fuerza la teoría de que deben de continuar por esa misma necesidad que ellos reconocen a través de establecerlo de un método diferente de votación a partir del 18 bueno el suspender una plenaria es atribución de la presidencia de la asamblea pero comparto yo a medias con Ernesto el tema de que hay temas más prioritarios yo vuelvo a insistir para mi para mi partido va a ser importante ejercer una defensa para nuestros suplentes nosotros si estamos comprometidos con nuestros suplentes y queremos hacer todo un esfuerzo por poder salvar su elección y todo lo que hicieron durante la campaña porque además nos ayudaron como propietarios en el trabajo territorial dicho esto yo quiero decir también que creo que la sentencia contra la derogatoria de la ley de amnistía merece un análisis profundo serio responsable con serenidad con calma con tranquilidad y como asamblea yo ayer participé como diputado de una reunión donde habían diferentes actores y valoraban mucho la posición que hemos tomado como asamblea a partir del jueves donde hemos decidido tomar esto con calma y parte de esa calma es justamente no convocar a plenaria para no tener un exabrupto para no tener un arranque para no tener alguna cosa que nos vaya a enfrentar este tema divide a los salvadoreños y llegamos a una plenaria en este momento comenzarían los dimes y directos entonces yo creo que vale la pena que pase esta semana que enfriemos las cosas que analicemos la situación las implicaciones de la derogatoria de la ley de amnistía son grandes para el país son heridas profundas que estábamos logrando sanar con el perdón no se regresa el pasado pero si se puede ver un mejor futuro y entonces para eso para nosotros es muy importante entonces por lo tanto que quiero decir yo respaldo la decisión que ha tomado la presidencia de la asamblea creo que es sensata es prudente mañana se convoca a los jefes de fracción y el viernes vamos a sesionar como junta directiva esto no va a ser eterno si alguien se siente mal si se siente ofendido discúlpenos pero el país necesita calma necesita prudencia y el que no haya una plenaria esta semana no se va a caer el mundo ni se va a detener el país hay problemas más graves que tenemos que enfrentar y esto de la ley de amnistía aquel que lo está viendo de reojo aquel que diga que no le va a afectar aquel que crea que no va a levantar polvo como lo está haciendo donde tú escuchas voces muy calificadas constitucionalistas comenzando por el actual magistrado del hermano jaime que dice que los señores magistrados de la sala se han excedido el doctor solano el doctor valiente analistas políticos que para mí merecen mucho respeto y credibilidad como el licenciado samayoa y otros que se han expresado creo que vale la pena tener ese análisis y podernos reunir con ellos y platicar porque no es una sola decisión en la cual nos vamos a poner de acuerdo los partidos políticos nosotros podemos acordar y bueno miren hagamos las paces pero hay movimientos internacionalistas de esta gente que gana y vive para eso financiadas por organizaciones de otros países que solo están esperando que esto arranque para venir con la carretada de denuncia contra militares gente de izquierda y en fin cualquiera pudiera decir bueno y a nosotros que no pero es que eso es una cosa tan seria y tan importante en nuestro pasado reciente gana perfectamente pudiera decir miren a nosotros no nos importa nosotros somos un partido el único de los cinco productos después de los acuerdos de paz o posterior a los acuerdos de paz yo al igual que Ernesto creo que fuimos niños en el en el conflicto armado cuando el conflicto armado termina yo tenía 21 años aproximadamente puedo decir perfectamente no me interesa no me preocupa pero sería irresponsable por mi parte entonces por esa responsabilidad por nuestro país yo creo que vale la pena pues que nos tomemos un tiempo que hagamos este análisis que conversemos con círculos de periodismo con círculos intelectuales con círculos de que sepan mejor que nosotros de constitución y poder tomar una decisión pero no a la ligera tenemos que hacer una pequeña pausa les invitamos a que continúen con nosotros porque ya regresamos estamos analizando las resoluciones emitidas por el día en el día miércoles 13 de julio por la sala de lo constitucional ya regresamos gracias por continuar con nosotros esta mañana en la entrevista de Chusaym estamos conversando con diputados sobre las implicaciones que van a tener en el país las resoluciones de la sala de lo constitucional les recordamos que tenemos también una pregunta en facebook y es la siguiente que piensa usted del fallo de la sala de lo constitucional que suspendió a los diputados suplentes para la legislatura 2015-2018 pueden dejarnos sus comentarios porque luego vamos a analizar algunos y los vamos también a traer aquí a presentarlos para que los diputados den su opinión sobre los mismos hablemos de uno de los puntos de la resolución de la sala que habla de los suplentes dice la falta de legitimación democrática directa de los diputados suplentes que votaron para alcanzar el cuero mínimo de decisión al hablar de la falta de legitimación democrática habla de que nadie votó por ellos es decir los ciudadanos no tuvimos participación en el proceso de elección pero a mí me parece un tanto interesante que analicemos también porque esta elección se da de acuerdo a las reglas que establece el código electoral ¿qué opinión tienen ustedes de esta situación y de esta contradicción que parece haber entre la resolución de la sala que habla de los suplentes y las reglas que ya están establecidas para las elecciones? bien con respecto a eso como ya le decía el diputado Gallegos lo más sano hubiera sido como el caso de los propietarios cuando se dijo que no había que si el voto decía directo ¿por qué se votaba por bandera? ¿y por qué se respetaba la prelación que ponía el partido en el momento de la votación? que el primero no obstante no sabían quién es que el primero te llevaba todos los votos y sobraba y era para el segundo en el orden que lo presentaban los partidos que bueno que ahora es por fotografía porque la gente puede escoger exactamente a quien mira que trabaja por ellos pero no se dijo que es inconstitucional y queda eso sin diputados es cierto la importancia aunque para ellos puede ser diferente para nosotros los suplentes tienen la misma importancia y respeto de nosotros entonces se pudo hacer lo mismo es lo que lo que alegan nuestros compañeros y tiene razón se puede decir no tantos fueron elegidos con las reglas que existían y ninguna persona reclamó sobre eso y quedaron estas personas hubieran permitido que finalizaran este periodo porque como ya dicen los compañeros y hemos visto en la comisión de asuntos electorales de reformas electorales ya estaba para el próximo año las reformas a fin de que se votase también por el suplente no solamente por el propietario entonces repito esto lo que hubiera permitido era que llegara hasta el final esta persona no obstante yo quiero recalcar que se respetase hoy si lo que dice la constitución que no es mediante una nota del jefe de acción el que tenía que sustituirse al propietario por un suplente sino que como lo dice la constitución que es la asamblea y la asamblea son 84 diputados hubo un exceso desde la sala de lo constitucional Guillermo bueno hay que tomar también uno su responsabilidad ha habido exceso también en la asamblea con respecto a la utilización de suplentes cuando no ha sido una cosa de las que se estipulan o de los o de lo que se estipula en el 131 diputados que por simplemente no querer estar en la plenaria y no sea algo de importancia llamaban a su suplente yo lo que critico en este caso sobre el tema de los suplentes y avalo que sea por elección directa con nombre y apellido es que hubiesen permitido dejar realmente estamos en una encrucijada con respecto a estas eventualidades o circunstancias que establece el 131 de la constitución numeral cuarto entonces que va a pasar en este sentido cuando se dé una de estas circunstancias alguien fallece alguien por motivos de salud no se puede entonces yo creo que valdría la pena en un acto de reflexión y de realidad que se pueda reconsiderar este punto en el cual se les permita dejar a los suplentes terminar su periodo y pienso pues que sería pues una situación que no acargaría mayor problema y vuelvo a insistir la misma sala avala la figura del suplente de que continúe a partir del 18 con esta elección que ellos establecen que yo estoy de acuerdo y comparto que así debe de ser Ernesto me gustaría conocer su opinión considera usted que ha habido excesos desde la sala de lo constitucional en cuanto a estas resoluciones yo comparto con los colegas diputados en el sentido que lo mejor hubiese sido dejar terminar este periodo legislativo tal cual y tal como ya se había hecho las reformas electorales pues que fuesen elegidos los diputados suplentes por manera directa en las siguientes elecciones para darles la legitimidad que la sala alega que no tienen en este momento yo valoro muchísimo el trabajo de los diputados suplentes hay diputados suplentes que trabajan más incluso que varios diputados propietarios tanto en el territorio como en la asamblea legislativa hay diputados propietarios que muy escasas veces han llegado a las comisiones y al pleno legislativo que son casi de manera permanente sustituidos por los suplentes pero también es de reconocer el abuso que se hacía por parte de la asamblea legislativa de los diputados suplentes en casos que no fueran de estricta necesidad entonces creo que es una oportunidad para regular de aquí para adelante ojalá se puedan hacer las aclaraciones del caso a manera de no entorpecer el funcionamiento de la asamblea legislativa y que en aquellos casos con debida justificación se puedan sustituir adecuadamente y no se pierda la representación elegida por el pueblo salvadoreño en la asamblea legislativa por caso de la ausencia de algún diputado propietario justificada y que no pueda ser sustituido por el suplente ahora bien en redes sociales desde que el tema surgió en la de la sala de lo constitucional ha habido todo tipo de reacciones y muchos de los comentarios de las personas que han hablado sobre este tema van enfocados a que la asamblea legislativa va a ahorrar en el sentido de que los diputados propietarios van a viajar menos y por lo tanto van a recibir menos viáticos bueno un dato que podemos citar es que la legislatura 2012-2015 gastó un millón trescientos diez mil dólares solo en boletos de avión que le dirían ustedes a los ciudadanos que cuestionan a los diputados a raíz de esta situación y que pone en la mira nuevamente los gastos que hace la asamblea legislativa bueno aquí cada quien tiene que responder por lo que hace con respecto a viaje yo en lo personal tomé una decisión y mi último viaje lo hice en mayo del 2014 es decir tengo dos años dos meses de no viajar por la asamblea pero eso soy yo me he planteado también que al llegar a la presidencia Dios mediante el 8 de noviembre como está estipulado voy a tratar de alguna manera de regular los viajes no es que se van a limitar los viajes siempre habrá algún tipo de necesidad por obligaciones que se tengan pero queda a criterio del diputado ante esto también creo que ya partidos como Arena y Arena pues yo creo que es una medida saludable y Néstor lo podrá decir mejor ha restringido los viajes como gana también lo tendremos que hacer ¿por qué? por lo menos en estos días porque nuestros votos hacen un punto de equilibrio en la asamblea legislativa ya sea con Arena o con el Frente entonces por eso se va a volver indispensable la presencia nuestra en cada una de las asambleas legislativas que se realicen o perdón de las plenarias que se realicen entonces yo creo que esto de los gastos particularmente en los viajes pues debe de responder a criterios primero política del partido y decisión personal de no querer hacer y es más lo que me ponga yo de ejemplo en este caso pero lo digo con mucha solvencia con mucha soltura yo tomé esa decisión y espero pues seguir manteniendo esta postura para que cuando llegue a la presidencia yo tenga la solvencia moral para poderle exigir a un diputado obligarlos no voy a poder pero creo que platicando vamos a poder lograr que se puedan reducir este tipo de gastos que a criterio de la gente ahora los espacios de comunicación de las redes sociales a mi me gustan mucho participo en ellos y creo que es una forma muy valedera de poder que se exprese la población el ciudadano ha encontrado no solo aquí sino que en todo el mundo este espacio para poder comunicarse y poderse expresar más vale este tipo de expresiones a través de redes sociales que se puedan generar otro tipo de actos violentos venimos arrastrando una guerra recientemente terminada pues vamos a cumplir 22 años pero fue justamente producto de eso de que se cerraron los espacios para que pudiera haber expresiones de comunicación coronel su comentario pues la realidad es y me alegro las palabras del señor vicepresidente que pronto va a ser el presidente de la asamblea porque una de las formas que se tiene y no solo hacia el futuro de regularlo lo que son los viajes yo gracias a Dios no el vicepresidente sabe que no viajo o sea solamente cuando he sido invitado temas de seguridad temas de seguridad y algunos de ellos me han invitado a hacer una exposición de la realidad de las leyes y homologarlas y ha tenido un gran llamémosle hemos podido homologar leyes en lo que es Centroamérica más que todo el triángulo del norte Honduras Guatemala El Salvador que tenemos el mismo problema en las maras pero es que el reglamento interior de la asamblea ya regula eso lo que pasa que no se cumple porque hay veces que se dice que solamente que sea atinente a su comisión pero hemos visto viajando digamos a diputados de la comisión de seguridad para otros países y no son de la comisión de seguridad entonces el caso del licenciado vicepresidente gallego su padre fue militar él tiene esa formación también y sé que va a ser cumplir las leyes se hacen para que se cumplan no para que se tardían porque si nosotros los que tenemos que dar el ejemplo a la población no lo hacemos ahí entre en una frase militar que dice jefe que no predica por ejemplo carece la autoridad moral para exigir el cumplimiento a sus subalternos entonces en ese sentido pero también quiero tocar lo que usted lo que dijo el licenciado gallegos y lo que está preguntando usted con respecto a que no hay trabajo sí pero gracias a Dios en este tema de la amnistía fíjese que estamos unidos todos porque sabemos la trascendencia que tiene esto y yo creo que la mejor forma de llevar tranquilidad a la población y reflejarla también sería que tuviéramos un trabajo normal porque cuando se miran cosas que no hay reuniones que no hay comisiones que se para la producción en la asamblea eso genera también tanto adentro como afuera del país una intranquilidad yo creo que la mejor forma de decirle al pueblo salvadoreño estamos analizando estamos haciendo las cosas bien queremos hacerlas mejor y que esto sea que lo que las digamos las lo que va lo que ha causado la ley de amnistía que no sea mayor no sea mayor o sea no sea más grande si nosotros trabajamos en una normalidad porque ¿qué pasa? alguien diría entonces el frente podía increpar a la derecha pero no que ellos salen involucrados acuérdense que dice ahí no solamente lo que aparece en la comisión de la verdad lo que aparece también dice y otros o sea abre el espacio para que cualquier ciudadano pueda ir a los tribunales por cierto con esto de la ley de amnistía yo tengo sentimientos encontrados así como otros compañeros también lo tienen porque como en el caso de la comisión de la verdad fueron miles y miles de casos vistos en un año en menos de un año en la que no hubo presentación de precios o sea no se respetó el debido proceso una vez que se que se acusó sin haber sido oído en juicio después no hubo chance de apelación o sea se violó todo lo que dice la constitución y solo se dijeron estos casos al igual que yo muchos compañeros vemos esto sentimientos encontrados porque por fin vamos a poder limpiar nuestros nombres vamos a solicitar que queremos ir a los tribunales a que se se vea el caso como debe ser con las pruebas de cargo y descargo y vamos a limpiar nuestros nombres pero otros no y fíjese bien ayer platicamos con un dirigente del FMLN y cuando decían todo el mundo dice ambos bandos ambos bandos pero la realidad es esta cuando dicen ambos bandos dicen FMLN Fuerza Armada no es que la Fuerza Armada no actuó por decisión propia sería FMLN y Estado nosotros recibimos órdenes de personas que no eran militares también uno y dos hoy si cuando dicen ambos bandos Fuerza Armada FMLN perdónenme hay un solo bando veteranos de guerra Ernesto me gustaría conocer su opinión respecto a esto del tema de los gastos que obviamente siempre pone en la mira a la asamblea legislativa y siempre son objeto de crítica de parte de los ciudadanos que piensa usted que esto que la eliminación de los suplentes para esta legislatura va a reducir los gastos por ejemplo en boletos de aviones y los gastos en viáticos para ese órgano de Estado creo que es una de las consecuencias positivas de este fallo definitivamente han habido abusos en ese sentido también es bueno que los diputados de la asamblea legislativa del primer órgano del Estado demos el ejemplo de austeridad a todos los órganos y dependencias del Estado pero creo que también la ciudadanía también debería ser mucho más acuciosa de los viajes y despilfarro que se pueda dar en los otros dos órganos del Estado y de los abusos que se den en ese sentido habiendo tantas necesidades tan prioritarias para nuestro país especialmente en las áreas de seguridad de salud y educación pública que se que se hagan viajes innecesarios que se hagan gastos superfluos que no son prioritarios para el país con tantas carencias y con tantas necesidades es algo que verdaderamente indigna a la población y que nosotros lo compartimos en este sentido yo no estoy en contra de que de que se prohíban los viajes en la asamblea legislativa pero creo que cada viaje debe tener un propósito y debe traer un rédito para el país no un viaje que se haga por motivos de turismo o por motivos de valerse de un cargo que alguien pueda tener de diputado para conocer el mundo creo que algo de lo positivo y que la población ha visto muy bien de esta resolución es que va a obligar a los diputados a disciplinarse muchísimo mejor que su presencia va a ser más importante en el pleno y en las comisiones dado que no van a haber suplentes por lo menos no van a haber suplentes para cualquier causa como había anteriormente sino para aquellos casos de fuerza mayor si así lo determina la sala y que el trabajo legislativo se pueda dar de manera normal evitando los abusos y evitando las cosas que se han dado en el pasado obviamente como les decía en redes sociales hay todo tipo de reacciones y la asamblea legislativa por lo general pues siempre está en la línea de fuego podríamos decir porque es uno como se permite por ejemplo el acceso a toda la información que se genera ahí obviamente la ciudadanía conoce mejor cómo funciona ese órgano de estado ahora bien para cerrar el tema de los suplentes ustedes nos decían de que hay una petición que van a formular a la sala de lo constitucional cuál es la reacción que esperan ustedes de los magistrados a la petición que se va a hacer de hecho el diputado Gallegos nos decía ya hay un documento que está siendo firmado desde la asamblea legislativa qué reacción esperarían desde la sala bueno que una reflexión que piensen en función país que vean cómo afecta la verdadera práctica del quehacer de la asamblea como lo acaban de mencionar si en este caso que hemos escuchado de la señora que va a dar a luz y de otras personas que por aspecto de esa luz se van a ausentar por fuerza mayor o sea de la asamblea qué va a pasar con las comisiones si no tienen cuoro sencillamente tres meses o cuatro meses o un mes o dos semanas va a haber comisiones que no van a tener cuoro por lo tanto no van a funcionar y cosas que son muy importantes y también que necesitan celeridad para el quehacer del país tanto en el aspecto digamos seguridad pública etcétera eso se van a tener que parar mientras estas personas se puedan integrar actualmente lo que se hace con ellos cuando hemos tenido problemas de gente que se enferma o cosas por el estilo bueno nosotros tuvimos la desgracia de perder un compañero el coronel Bennett murió también Chafik Handal que hubiera pasado con el si no se hubieran podido ser sustituidos por un el FMLN perdió también un diputado un accidente también un accidente nosotros también a Román Barrera Román Guerra de como se llama todos esos casos que hubiera pasado por las comisiones en la que ellos eran prácticamente el voto que necesitaba para hacer cuoro durante un año esa comisión no hubiera funcionado digamos por lo tanto lo que le pedimos a otros es que ellos tomen en cuenta lo que estamos diciendo con respecto al funcionamiento de la asamblea y lo otro es si que digan bueno si pero de siempre y cuando se cumpla lo que dice el 131 es la asamblea y no hay fracción bueno vamos a vamos a ver algunos de los comentarios que nos han dejado en la red social facebook las personas que han comentado nuestra pregunta que piensa usted del fallo de la sala de lo constitucional que suspendió a los diputados suplentes para la legislatura 2015-2018 vamos a leer algunos de los de los comentarios que nos han dejado las personas que están pendientes de las publicaciones en noticiero hechos barbería humber dice magnífico eso está muy bien deberían de declarar inconstitucional a tanto asesor inútil que está sin hacer nada en la asamblea estamos decepcionados con tanto despilfarro que hay ahí bartolo portillo dice me parece excelente yo he trabajado toda mi vida y nunca he necesitado de un suplente o alguien que haga mi trabajo para hacer las cosas bien tengo que hacerlas yo y no un suplente y peor aún en la asamblea que se toman grandes decisiones Ivette Cuellar dice perfecto pues muchos como yo nos enfermamos y no tenemos suplente cuando volvemos al trabajo ahí nos están esperando los papeles además no recuerdo haber votado por ellos ni sabemos quiénes son salen de la nada bueno estos son los comentarios que como les decíamos en redes sociales por momentos se pone un tanto intenso la participación de los ciudadanos con esto nos vamos a ir a la pausa y al regresar vamos a conocer los comentarios de nuestros invitados de esta mañana continuamos con la entrevista de esta mañana estamos analizando las implicaciones de las resoluciones emitidas el 13 de julio por la sala de lo constitucional de la corte suprema de justicia estamos hablando con diputados de la asamblea legislativa sobre las implicaciones de estas resoluciones y hay diferentes aspectos de hecho las resoluciones contienen diversos elementos que impactan en diversas formas el que hacer y la vida del país hay un aspecto que me gustaría que analizáramos y es como por ejemplo se está manejando desde la asamblea legislativa situaciones como la ley de amnistía y como por ejemplo la falta de recursos que el gobierno tiene porque las resoluciones dejan fuera de circulación los 900 millones aprobados en la legislatura anterior pero el gobierno sigue necesitando recursos y ya tiene por ejemplo una petición de 1200 millones que está en manos de la Comisión de Hacienda desde el mes de febrero como están viendo por ejemplo todas estas situaciones que tienen que ver directamente con el funcionamiento del país mismo y del gobierno mismo bien gracias pues yo este día me llevo me siento un poco más tranquilo con respecto a la economía del país ya que escuché de una persona muy responsable como es el diputado Meizun y también representante de arena diputado de arena en la que si bien no se pudo con los 900 no se pudo con otras cosas y el dinero en este momento se necesita para el pago de todas las obligaciones del gobierno llámese sueldos llámese pagos a empresas etcétera y que dejando el egoísmo político tenemos que pensar como hicimos verdad diputado Meizun con los 152 millones que se le dio a Seguridad Pública que se le puso nombre y apellido y se puso una comisión en la que nos están informando de cómo se están usando que la corte de cuentas está haciendo una 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 auditoría concurrente recurrente que significa que no hasta que se ha gastado no que el momento que se va a gastar nos estén avisando y por lo tanto responsablemente como diputados hacer lo mismo en este caso para que el pueblo salvareño no tenga igual que bueno el pueblo en sí porque si el funcionario no gana no pagan la tienda y la tienda tampoco puede irse a la quiebra entonces de esa manera esperamos cumplirle al pueblo en eso su punto de vista creo que analizar tanto la sentencia de la ley de amnistía como los fallos relativo a los 900 millones de manera corta lo que traen como resultado es la necesidad de los acuerdos que se necesitan acuerdos del país un acuerdo fiscal que se saque de ese debate estéril y polarizante que muchas veces se da en nuestro país es necesario un acuerdo fiscal que nos asegure la responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas y una adecuada priorización de los recursos públicos limitados que tenemos no podemos seguir gastando de manera indisciplinada e irresponsable porque estamos sumiendo al país en una crisis fiscal de grandes proporciones y es necesario hacer ajustes hacer algunos ajustes que van a ser dolorosos y que tenemos que compartirlos entre todos los salvadoreños de la misma manera es necesario un acuerdo político como una segunda generación de los acuerdos de paz para que no se dé el caso de reabrir heridas profundas del conflicto armado y que no entremos en una fase de demandas y contrademandas y de reabrir casos que se dieron durante la guerra sí, es importante que las víctimas conozcan la verdad es importante también que muchos limpien su nombre como decía el coronel anteriormente en ese sentido es positivo el que se haya declarado inconstitucional la ley de amnistía pero hay que evitar todos esos riesgos no quisiéramos tampoco una desestabilización del actual gobierno a nadie le conviene que se inicien una serie de acusaciones y de juicios en contra del presidente vicepresidente ministros diputados del partido oficial a nadie le conviene que se dé una desestabilización de las autoridades actuales en ese sentido es necesario y oportuno y esto debería ser una oportunidad para lograr estos acuerdos de país que se necesitan que son urgentes para que podamos salir adelante yo realmente no le veo nada de positivo a la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía el perdón no cambia el pasado lo dije yo hace poco pero si cambia el futuro yo reconozco el derecho de las víctimas de las víctimas y de sus familiares de que se haga justicia si queremos verlo de alguna manera justicia ha habido con el señalamiento y la imputación con una comisión de la verdad que no estableció procedimientos pero al final pero el perdón no le va a cambiar el pasado pero si se ve un mejor futuro y si realmente el país tiene otros temas importantes que no podemos dejar desatender como por ejemplo seguir enfrentando a los terroristas delincuentes que siguen cometiendo delitos en nuestro país y contra eso yo creo que vamos a ser siempre contundentes y responsables para enfrentarlo el tema económico a mi me alegra que el vicepresidente de la república ya esté hablando de un pacto fiscal y que se haya dejado el tema de las pensiones como pensiones y que se esté abordando de diferente manera la situación económica del país ahí juega un rol importante ARENA y me alegra y felicito a ambos partidos que ya estén en bilaterales platicando de esto cuando crean oportuno pues que nos inviten al resto de partidos políticos pero el país no se puede detener como país como salvadoreños tenemos retos que solventar problemas que enfrentar también yo sigo convencido que solo juntos aunque pensemos políticamente diferentes vamos a salir adelante y ese es el reto que tenemos así como estos temas coyunturales pero de trascendencia los suplentes y la ley de amnistía nos han unido el resto de problemas de todos los días que golpea a los salvadoreños debe de unirnos a los políticos y ese debe ser nuestro compromiso obviamente cada una de las resoluciones amerita un análisis por separado y cada una tiene un impacto diferente en la vida del país esta mañana hemos querido dar un poco de luz sobre la situación de los diputados suplentes y sobre algunos aspectos del resto de resoluciones queremos agradecer a nuestros invitados coronel Armendariz adelante si solo quisiera hacer una sugerencia por los los mensajes que recibimos sería bueno que así como usted hace en un periodismo investigativo diera a conocer que son los diputados suplentes que es lo que hace en la asamblea y todo eso porque muchas veces por desconocimiento hay gente que puede decir otra cosa sin conocer lo haremos coronel tenga por seguro que lo vamos a hacer y se lo vamos a presentar aquí en Canal 12 agradecemos su participación muchas gracias bendiciones Guillermo como siempre gracias nuevamente Manuel gracias colegas y un saludo para todos los salvadoreños y esperando que Dios pues bendiga este día a nuestro país diputado Mason gracias por su participación gracias Manuel por la oportunidad y gracias a los televidentes que nos permitieron llegar a todos sus hogares así vamos al final de la entrevista de esta mañana aquí en Hechos AM les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12 porque ahí viene la segunda parte de Noticiero Hechos regresamos un niño de 4 años murió ahogado tras caer en una quebrada en el municipio de Ciudad Arce el cuerpo del menor fue encontrado 3 kilómetros río abajo y el lamentable hecho ocurrió en el río Pilón del Cantón Santa Rosa el padre del menor relata que llevaba a sus hijos donde su madre para luego irse a su trabajo Erika Tomasino quien fue secuestrada y luego asesinada en Hilo Vasco fue sepultada por sus familiares y amigos la joven fue reportada como desaparecida el 15 de este mes y su cadáver fue localizado el domingo 16 en el kilómetro 31 de la carretera a Quesaltepeque el secretario de transparencia Marco Rodríguez fue ausuelto por el juez primero de sentencia al no encontrar dolo en las declaraciones hechas en medios de comunicación de supuestas malversaciones de fondos por parte de la diputada Ana Vilma de Escobar Rodríguez era acusado de calumnia y difamación el vicepresidente de la república Oscar Ortiz habló sobre la inconstitucionalidad de la ley de amnistía el funcionario cree que ahora lo mejor es cerrar este capítulo de la historia el nuevo juicio contra más de 20 implicados en el asesinato de la atleta Alison Renderos continuó la vista pública fue ordenada debido a irregularidades en el proceso el mayor número de involucrados están recluidos en el penal de Quesaltepeque que está bajo las medidas extraordinarias por eso enfrentan la audiencia de manera virtual para los que trabajan duro llegó el nuevo diésel bajo en azufre Texaco con Tecronte Texaco 80 años en El Salvador y seguimos brillando presenta 7 de la mañana con 41 minutos gracias por continuar informándose con nosotros de inmediato vamos a empezar a hacer una revisión de cómo están algunas calles en nuestra ciudad capital nos estamos enlazando en este momento con nuestro compañero Gerardo Borja con el contacto de la unidad motorizada para hacer un nuevo recorrido Gerardo adelante Celia, Manuel muy buenos días nuevamente estamos a iniciar nuestro nuevo enlace de tráfico como pueden ver en las imágenes nos encontramos en el final de la calle Cicimiles y Redondo del México donde iniciaremos nuestro recorrido buscando la 33 Avedea Norte con rumbo a la calle Gabriela Mistral Celia Bueno, hemos iniciado entonces ese recorrido y de momento vemos fluidez vehicular en esa zona zona 7 con 42 minutos y bueno estamos haciendo este recorrido para que usted que está en casa ya a punto de salir todavía preparándose pues tenga en cuenta cómo puede encontrar al menos estas arterias en los próximos minutos Celia especialmente en esa zona donde ya tenemos el conocimiento que está bajo construcción pues por lo menos en el otro lado donde se encontraba cerca del Redondo del México Gerardo por el frente de Sertrasen hay circulación bastante limitada hay que tomar esa información en cuenta y aquí pues es una vía alterna muchas personas la utilizan para poder llegar hacia la calle Gabriela Mistral que está paralela al Boulevard de los Héroes y que a veces por ser vía alterna muchas personas también la utilizan y se congestiona un poco más así que ahí estamos viendo el comportamiento del tráfico en esa parte de San Salvador Gerardo bastante complicado pero nada anormal que reportar definitivamente sí bastante complicado hace unos minutos atrás se tornaba un poquito bastante bastante complicadísimo pero conforme va pasando el tiempo pues se torna un poquito ya más despejado hay un poco de tráfico todavía pero es porque se encuentran agentes de tránsito regulando el tránsito vehicular y como pueden ver vehículos estacionados también en ejes preferenciales que obstaculizan el mayor tráfico vehicular por esta zona pero por el momento no hemos observado ninguna complicación de algún accidente o algo fuera de lo normal importantes datos que nos brinda Gerardo porque el tráfico realmente se vuelve caótico en determinados puntos de la ciudad capital a veces como decía también Lorena buscamos las vías alternas y las alternas resulta que están más con un tráfico más intenso que las normales lo importante Gerardo yo creo que como siempre es que se maneje con precaución y que se maneje respetando las leyes porque a veces cuando se irrespetan es que también se contribuye a generar más caos en cuanto al tráfico definitivamente lo que mencionaba Manuel es muy cierto ante todo respetar siempre las leyes del reglamento de tránsito mantener la distancia de un vehículo cuando nos estamos conduciendo en un tráfico así como el que se encuentra en este momento la distancia prudencial mantenerla siempre que es un metro la que tienes que mantener Manuel de distancia cuando circulas a una velocidad como la que nos encontramos ahorita que son a menos de 5 kilómetros por hora Gracias Gerardo por el reporte del tráfico desde ahí donde está ocurriendo la información la estamos recibiendo en tiempo real gracias a Gerardo Borja Bueno, bien gracias a ustedes por estar pendientes del tráfico vehicular Para los que trabajan duro llegó el nuevo diésel bajo en Azufre Texaco con Tecronte Texaco 80 años en El Salvador y seguimos brillando Presentó Y bueno ya estamos a pocos días para que inicien las fiestas Agostinas las autoridades anunciaron el plan vacacional La diversión para los capitalinos está por iniciar Vacaciones Agostinas en honor al patrono divino salvador del mundo es una de las fiestas que ponen alerta a las autoridades del sistema nacional de protección civil La comisión nacional ha decidido y ha ordenado que cubramos el plan desde el día 30 de julio hasta el día 7 de agosto Un trabajo que se desarrolla con el apoyo de varias instituciones una de las fiestas una de ellas la encargada de brindar asistencia médica 79 unidades comunitarias de salud familiar de estas 76 van a trabajar 24 horas 103 van a trabajar en turnos de 8 a 12 horas vamos a tener a disposición dos centros de atenciones de emergencia uno en Apopa y otro en San Martín El dispositivo será implementado a nivel nacional pero se le estará dando prioridad a ciertos puntos de la capital El campo de la feria como se le dice ubicado en los predios del estadio Cuscatlán la feria consuma los desfiles y eventos religiosos playas principalmente se cubren las que están en la zona paracentral la zona central y la zona occidental Durante 2015 en las vacaciones se reportaron 18 personas fallecidas en accidentes de tránsito por ello este plan también incluye controles vehiculares este año sin embargo se implementará una nueva estrategia para evitar el incremento de percances viales Patrullajes móviles que van a tratar de venir como haciendo un selectivo tratando de determinar aquellos conductores que vienen haciendo desórdenes habrán también algunos dispositivos sorpresa porque la mayoría de los dispositivos de antidoping ya casi todo el mundo se los puede a qué hora los ponen a dónde los ponen La Policía Nacional Civil apoyará con 2.300 elementos desplegados en todo el territorio Comando de Salvamento lo hará con 3.000 Cruz Roja con 2.000 y Cruz Verde con 700 socorristas entre otras instituciones que estarán al servicio de los capitalinos durante más de una semana Con imágenes de Denis Bolaños informó Azucena Sandoval Sí, de modo que ya está todo listo para poder disfrutar de las vacaciones agostinas que muchos salvadoreños seguramente ya están esperando Ahora vamos a pasar con temas de salud instituciones desarrollan un taller estratégico para fortalecer la planificación nacional sobre la prevención y control del cáncer una enfermedad que ataca cada vez a más mujeres Sara Muñoz a sus 15 años fue detectada con cáncer en la sangre es decir leucemia fue un golpe súper duro verdad porque te digan tenés cáncer cáncer viene con término de muerte casi siempre entonces es difícil solo de imaginar y pensar de que vas a tener que luchar contra una enfermedad tan grave Los tratamientos le ocasionaban dolor en los huesos y la pérdida del cabello ella siguió adelante sin dejar de luchar por sus sueños continuó sus estudios pese a los inconvenientes que le generaban la enfermedad de hecho obtuvo una banda de excelencia por ser una alumna destacada en su centro escolar el colegio yo siempre lo tuve como un motivo verdad no tanto de superación sino que para poder despejarme un poco de lo que la enfermedad en sí estaba causando en mí pero después de las quimioterapias ibas al colegio sí después de las quimioterapias a veces me sentía bastante mal pero me ayudaba bastante el no acordarme verdad que tenía dolores de huesos que solo pasaba metida en el hospital cinco años después de haber librado una batalla contra el cáncer en 2014 los diagnósticos no fueron alentadores para ella pues el cáncer había vuelto y tuvo que someterse a un trasplante de médula ósea casos como los de Zara se encuentran entre los más comunes a nivel nacional junto al cáncer de cervix y mama y en el caso de los hombres el de estómago leucemia y linfoma de acuerdo con las estadísticas de la organización mundial de la salud alrededor de nueve mil salvadoreños padecen de cáncer anualmente es decir cada hora se detecta un caso por ello se ha dispuesto como prioridad la prevención y el control del cáncer identificando la problemática y construyendo una respuesta estructural para contribuir y saldar esta enorme deuda histórica con relación al cáncer en el salvador vale decir que se están haciendo también esfuerzos para radioterapias hay unas unidades nuevas que se están trayendo ya están instaladas en el país que van a hacer funcionamiento a corto plazo a nivel mundial un estudio arrojó en el 2012 que anualmente 8 millones de personas fallecen por este padecimiento y otras 14 millones más son detectadas con este mal es por ello que también se le recomienda a la población realizarse los chequeos médicos para que casos como los de Sara puedan ser tratados a tiempo y que la salud no es algo que uno tiene que dejar a un lado que siempre uno tiene que estar pendiente con imágenes de Juan Castellanos este es un informe de Marcela Rivera y pasamos a otros temas el Ministerio de Economía en colaboración con la Corporación de Exportadores presentaron el programa de exportación de productos de la industria manufacturera lo que buscan es apoyar a los micro y pequeños empresarios veamos a continuación cada empresa va a tener un mentor que va a ser quien le va a ayudar a definir cuál es su ruta de exportación su programa hacer los estudios pertinentes a definir el costo de exportación a definir el precio al cual va a exportar su producto y obviamente también a definir algunas estrategias para poder llegar a mercados internacionales nuestra idea con este programa es que nuevas empresas todas las que están en el programa ya seleccionadas que son 50 empresas sean formen parte de el tejido exportador nuevo que el país necesita por cierto Coexport informó que las exportaciones en los primeros seis meses del año disminuyeron en comparación a la temporada anterior el café y el azúcar son los rubros más afectados han decrecido un 3.4% esto fue prácticamente la baja del café y el azúcar nos está afectando si acuerdan ustedes que el año pasado el azúcar exportó 50 millones a China eso pues no están en los 50 millones pero esperamos que el sector azucarero se recupere al resto del año ¿Qué otros rubros se han visto afectados con ese decrecimiento del 3%? Prácticamente ha sido café y azúcar la industria manufacturera está casi igual que el año pasado pero esperamos que tenga mejor ejecutoria durante este semestre Gracias por continuar informándose a través de Canal 12 a esta hora vamos a establecer contacto con Marcela Rivera quien nos comenta qué está pasando con el tráfico Marcela Así es compañeros un gusto saludarlos nuevamente y me he trasladado hacia las inmediaciones de la Fuente Luminosa porque desde acá se tiene un amplio panorama de cómo están las diferentes arterias de San Salvador pero comenzaremos revisando cómo está sobre la 25 Avenida Norte para que ustedes vean lo despejado que está para todas aquellas personas que vienen del Parque Cuscatlán de igual forma para las personas que se dirigen hacia ese lugar pero el panorama cambia drásticamente para todas aquellas personas que se quieren incorporar hacia el Boulevard Los Héroes porque sí se está tornando bastante complicando en esta arteria así que mucha paciencia si usted va a transitar por esta vía porque de pronto también ese tráfico se debe al semáforo que está ubicado más adelante pero si usted viene del Boulevard Los Héroes y busca incorporarse hacia la Colonia Médica o hacia la 23 Avenida Norte para pasar sobre la 21 Calle Poniente acá tampoco hay mayores complicaciones así que está muy accesible el tráfico también para usted amigo televidente pueda hacerlo sin mayores inconvenientes de igual forma en la diagonal doctor Arturo Romero no hay complicaciones en esta arteria está bastante despejado al menos hasta esta hora de la mañana pero la recomendación es que conduzca con mucha precaución para evitar cualquier tipo de percances esta es la información que les tengo compañeros gracias Marcela por esos datos que no hay duda que son de muchísima utilidad para las personas que nos están sintonizando en casa y que tienen planes de hacer alguna diligencia o hacer algún trámite en este día miércoles claro que sí Manuel y bueno con esto vuelvo con ustedes al estudio y mucha precaución para ustedes amigos automovilistas definitivamente que es importante conocer datos de cómo es el tráfico todos los días y en diferentes puntos de la ciudad capital gracias gracias a Marcela que siempre bueno siempre está ahí dándonos información en tiempo real de lo que estamos haciendo y tal y como decía Carlos Artiga vamos a enlazarnos también con Azucena Sandoval quien nos tiene información que está en desarrollo a esta hora Azucena hola muy buenos días compañeros efectivamente estamos ubicados sobre el kilómetro 33 de la carretera Panamericana aquí donde usted puede ver a través de las imágenes una rastra volcó a eso de las 5 de la mañana esto ha provocado el cierre al menos de un kilómetro justamente en este lugar donde estamos ubicados recordarles a los amigos automovilistas que se van a dirigir hacia el oriente del país mucha bueno esos datos que están en desarrollo tenemos un poquito de problema con la comunicación con Azucena pero esta es información de lo que está pasando en las calles este accidente en la carretera Panamericana como nos decía Azucena Sandoval precaución a todas las personas que están circulando por ese sector porque el accidente si ven no ha provocado mayor obstaculización pero se ve espectacular porque es un vehículo de carga específicamente en el kilómetro 33 de la carretera Panamericana se registra ese accidente que como bien mencionaba nuestra compañera Azucena Sandoval sucedió a las 5 de la mañana todavía vemos que no existe la presencia de las personas quizás solamente de la Policía Nacional Civil pero quizás no hay como una versión oficial de que es lo que hubiera podido pasar o si lo si quien fue el responsable de este accidente si se debe al exceso de velocidad tal vez problemas mecánicos Carlos o se durmió el conductor no se si nos escuchas todavía Azucena hola Azucena ok le hemos perdido lo único que si me gustaría enfatizar para los amigos televidentes es ya sabemos que es el kilómetro 33 de la Panamericana pero a mi usualmente cuando me dicen kilómetro 24, 33 me quedo igual porque no se donde pasa en que sentido es esto hacia donde y a que altura de la carretera Panamericana es que esto ha pasado para que para que los amigos televidentes se puedan ubicar definitivamente que yo estoy tratando de ubicarme también donde donde es que ha ocurrido este accidente pero por ahora el dato que les podemos proporcionar a las personas que nos sintonizan es el kilómetro 33 de la carretera Panamericana lo que ya está confirmado sí así que vamos a mantenernos pendientes manténgase usted también pendiente de las redes sociales de Noticiero Hechos para poderle suministrar esta información de último momento hacemos una pausa Manuel así es vamos a ir a una pausa pero les invitamos a que continúen con nosotros cuando estamos de regreso compañeros vamos a enlazarnos en este momento con nuestra compañera Raquel Herrera quien se encuentra en la colonia Ibu con información importante a esta hora Raquel buenos días adelante con tu reporte muy buenos días Carlos para ti para que nos sintonizan a esta hora de la mañana la información que tengo es relacionada también que se ha registrado en la provincia Ibu específicamente en los edificios C de esta colonia pues un hombre ha sido asesinado según la policía se trata de un asunto pandillero y vendedor de droga de la zona según información que nos han brindado las autoridades el hecho se habría registrado en hora de la noche pero la escena fue procesada hasta ahora en la mañana pues las lluvias que se registraron anoche y impidieron que la policía encontrara específicamente el lugar en donde se encontraba la víctima y hoy pues por la mañana residentes de la zona alertaron a las autoridades del cadáver de la zona que estaba en la zona este fallecido ha sido identificado como Giovanni Martínez Cruz de 17 años perfilado como pandillero del lugar y vendedor de droga hasta el momento las autoridades no han reportado capturas por este hecho pero si se manifiesta que residía en esta zona y pues que habría sido asesinado por ajustes de cuentas dice la policía en una primera hipótesis de lo que pudo haber ocurrido por la venta de droga esa es la información que tengo desde la colonia Ivo la policía también nos manifiesta que en las últimas 24 horas en San Salvador se han registrado al menos asesinatos Raquel se tiene algún dato sobre esta zona que hay actividad de pandillas que tenga temorizada a la población pues ya conversamos con algunas personas de la zona y nos manifiestan que sí lamentablemente aquí en el lugar hay fuerte presencia de plías y no solamente de ellos y no pues el tráfico de drogas que también es una de las de las problemáticas que tiende a grabar la situación de delincuencia en la zona ya la policía nos decía que el móvil del crimen pudo hacer una pugna por la venta de droga en el lugar y pues sí que la persona fallecida ha sido perfilado como pandillero aunque no había estado detenido en ninguna ocasión claro Raquel y has podido apreciar tú si en esta colonia hay alguna estación de la policía tomando en cuenta que como bien te dicen los habitantes de ahí pues es una zona de alta incidencia delincuencial no hay alguna estación de la policía en los alrededores fíjate Carlos que como a unas dos cuadras de aquí hay una estación de la policía nacional civil y el oficial que nos habló sobre este hecho nos manifestaba de que ellos fueron alertados sobre los disparos a eso de las 10 de la noche más o menos pero que la intensa lluvia que se registraba anoche imposibilitó que dieran con el punto exacto de donde se habían originado y fue hasta ahora en la mañana que pues se encontraron el cadáver después de que la población alertara de que la víctima se encontraba en el lugar claro Raquel ya que estamos hablando de policía parece que tenemos declaraciones de los agentes en el lugar les damos paso te invitamos a que te mantengas pendiente y las escuchemos también adelante menciona una patrulla del sector que se escucharon unas detonaciones pero en ese momento caía una fuerte lluvia y no se logró ubicar el lugar de donde provenían las detonaciones así es de que el rastreo que se hizo no permitió que se llegara al lugar exacto sin embargo ahora en horas de la mañana a las 6 de la mañana alguien alertó a la policía porque pasó por aquí y vio que estaba una persona fallecida de sexo masculino a las 6 de la mañana viene la patrulla a verificar y efectivamente confirma de que se trata de una persona de sexo masculino y que de hecho es residente de los edificios de acá de la Ivo como policía la policía del sector ya lo tenía perfilado como uno de los vendedores de droga de la zona sabemos de que en este sector hay presencia de la pandilla 18 y lo teníamos perfilado como policía de que pertenecía a la pandilla y se dedicaba a la venta de droga ¿tenía antecedentes penales? en los registros que nosotros manejamos no tenía antecedentes penales ¿no había estado detenido en alguna ocasión? no ¿cuál podría ser el móvil? se puede manejar el móvil una hipótesis podría ser la droga como recuérdese que en esa cuestión a veces hay pugnas internas por algunas situaciones que se dan en las que uno de los miembros se dedica a vender en algún lugar que tal vez no les permite ahí teníamos las declaraciones del subinspector que procesó esta escena respecto al homicidio que se ha registrado ya nos manifestaba que en las últimas 24 horas solo en San Salvador se han registrado cuatro hechos violentos compañeros Raquel Raquel muchas gracias por el informe que tengas un buen día buen día nosotros vamos a pasar a continuación dándole un giro completo a la información con nuestra compañera Lorena Mengíbar y los detalles del entretenimiento que se han registrado y los detalles que se han registrado